Buenos días, doctora Lidia. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Buen día para todos. Muchas gracias. Damos un margen de espera, un momentico, muchas gracias, porque todavía faltan personas, pero si están de acuerdo, iniciamos a las 9 y 10. Perfecto. No sé si Paola está por acá. Paola, buenos días. Buenos días, Marta. Sí, aquí estoy, estoy pendiente. Ya hemos conversado. Qué pena, doctora Lidia no la había visto. Muchas gracias. Es 9 y 10. Parece que hay gente que me está diciendo que está presentando algún problema con el enlace, entonces estoy organizando el tema para que podamos tener la asistencia completa. Muy buenos días, gracias. No hay ningún inconveniente. Doctora Lidia, contarle que el 27 iniciamos en la mañana, y pues ha sido una jornada bien interesante, de muchos aportes, y como le compartí, pues ahí hay temas bien profundos que hemos identificado que tienen mucho que ver con nuestros aprendices. Estas sesiones, que se llaman eventos de divulgación tecnológica, van dirigidos en especial a instructores del SENA, que como usted sabe, pues el SENA es una de las entidades con mayor cobertura en el país. Tiene 33 regionales y 118 centros de formación, y nos agrada mucho que haya aceptado la invitación a nombre de la editorial Magisterio. Entonces, cuando digas Paola, pues la doctora Lidia inicia su presentación. ¿Tú vas a compartir alguna presentación, doctora? Sí, señora. Ok, y ¿tienes permiso de compartir? A ver, yo miro. Sí, espérame, de una vez lo ponemos y me cuentas si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente. Sí, ahí está bien. Muchas gracias, ¿y se ve ahí? Está muy bien, muchas gracias, sí, señora. Perfecto. Entonces, me dices, Marta, ¿cuándo inicio? Sí. Pues son las 9 y 10, ¿qué dices, Paola? ¿Iniciamos? Porque la doctora estaba citada a las 9 de la mañana para su chat. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Vale, muchísimas gracias por la confirmación. Claro que sí. Entonces, damos inicio. Muy buenos días. Damos inicio oficialmente a este tercer día del evento de divulgación tecnológica, identificación y sensibilización sobre trastornos cognitivos en el contexto educativo. Muchas gracias por su asistencia, apreciados instructores y comunidad SENA. El grupo de gestión de instructores, Escuela Nacional de Instructores, Rodolfo Martínez Tono, del cual hace parte el Sistema Nacional de Bibliotecas, les da la bienvenida. Les recordamos que las sesiones quedan grabadas y publicadas en YouTube del Sistema Nacional de Bibliotecas. Igualmente, en el transcurso de la jornada, estaremos compartiendo el enlace de registro de asistencia. De acuerdo con su preinscripción y la participación durante las jornadas, el presente evento será certificado por el Centro de Formación de Talento Humano en Salud de la Regional Distrito Capital. A continuación, entonces, Marta Luz Gutiérrez del Sistema Nacional de Bibliotecas presenta la primera conferencia del día. Muchas gracias, Marta Luz, por tu apoyo y te doy la palabra. Gracias, Marta Luz, por tu apoyo y te doy la palabra. Gracias, Marta Luz, por tu apoyo y te doy la palabra. Gracias, Marta Luz, por tu apoyo y te doy la palabra. Mi nombre es licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, mágister en Educación Psicopedagogía de la Universidad de Antioquia y doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido docente titular de planta e investigadora del programa de licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional desde el 2002. Líder en la inclusión de estudiantes con discapacidad de la misma Universidad Pedagógica Nacional y también ha sido integrante del Comité de Inclusión de la Universidad. Fundadora y docente y asesora en la Universidad del Programa de Apoyos para las Personas con Discapacidad y o talentos o capacidades excepcionales y sus familias. Líder del grupo de investigación institucional de la pedagógica, comillas, diversidades, formación y educación. Entonces, también ha sido par evaluador externo internacional de pregrado y posgrado, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAX de Costa Rica y par y coordinadora evaluadora para programas de pregrado y posgrado del Ministerio de Educación Nacional. Consejo Nacional de Acreditación Colombia. Representante por la Universidad Pedagógica a la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad. Desde el 2014, coordinadora del Nodo Centro de dicha red, entre el 2020 y el 2022. Y representante por Colombia a la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración e Inclusión Educativa, RIE, México desde el 2009. Es decir, que la doctora Anivia Vélez tiene una amplia experiencia y nuevamente le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Doctora tiene la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Marta, Luz y Paola, muchísimas gracias. Buenos días para toda la comunidad del SENA, en particular para los instructores. Es para mí un agrado muy grande estar compartiendo con ustedes un poco de la experiencia que en estos años en la universidad hemos tenido frente a la discapacidad. Creo que ahí sí ya se debe ver bien la presentación. Si en algún momento hay algún problema, por favor me interrumpen porque aquí ya no voy a ver si están levantando la mano, si me están queriendo decir algo. Bueno, perdón, Marta, Luz y Paola, ¿hasta qué horas tengo disponible? Está programada hasta las 10 y 30, incluyendo preguntas. Es decir, que a las 9 y 15, perdón, a las 10 y 15 ya podríamos... Perfecto. Y está muy bien la presentación, se ve perfecto. Cualquier cosa estamos apoyando detrás de campo. Muchas gracias. Justamente la semana anterior estuve hablando con Marta Luz y recordando algún encuentro que habíamos tenido en pandemia para concretar un proyecto que no lo logramos llevar a cabo, pero que hoy les traigo probablemente algunos de esos resultados y de esos análisis que hemos realizado justamente desde el abordaje pedagógico y las personas con discapacidad intelectual. Entonces, eso es lo que les quiero compartir hoy día. Voy a empezar haciendo como un contexto, aunque he visto los temas que han trabajado en esta semana. Quiero igualmente dar un contexto como general antes de pararme específicamente en la discapacidad intelectual. Primero, abordarla desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo primero que tenemos frente a la definición de discapacidad es desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, es decir, la CIP año 2001, donde en general la discapacidad es definida como ese resultado de la compleja relación que hay entre las condiciones de salud de una persona y los factores de tipo personal y externo que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Es decir, en este año 2001 es donde la Organización Mundial de la Salud por primera vez empieza a hablar de la parte, si se quiere, contextual, de la parte de los entornos de la persona y engloba dentro de ese término de discapacidad la deficiencia, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Gracias. Estoy sintiendo un ruido, ¿seré yo? No, ya. Ok. Muchas gracias. Bueno, así como para tener en cuenta este esquema conceptual que a mí me parece muy importante para situar las diferentes discapacidades, la Clasificación Internacional propone un esquema conceptual que, por supuesto, está interpretado desde las consecuencias de las alteraciones de la salud, porque estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hablamos primero de un déficit en el funcionamiento que se refiere a esa pérdida o anormalidad en términos estadísticos de una parte del cuerpo o de una función fisiológica o mental, como por ejemplo decir que la persona no tiene una extremidad inferior, una extremidad superior, o que si la tiene, por ejemplo, no está realizando la función que debería realizar, en este caso que la persona no puede caminar, no tiene la movilidad adecuada. Entonces, a eso se refieren con déficit en el funcionamiento. Luego, dentro de ese esquema conceptual vienen las limitaciones de la actividad que se refieren a todas esas dificultades que puede tener una persona que tiene un déficit en el funcionamiento para realizar o para ejecutar ciertas actividades. El tercer aspecto de este esquema sería la restricción en la participación, que son los problemas que una persona puede experimentar en su implicación en situaciones vitales. El cuarto son las barreras, que de aquí empezamos a tomar este concepto que se ha extendido para la inclusión, que son todos aquellos factores ambientales en el entorno y que le condicionan a la persona su funcionamiento y crean la discapacidad. Entonces, como vemos, la discapacidad se utiliza como ese paraguas, dicen ellos, a través de lo cual nos referimos a esos déficits, a esas limitaciones y a esas restricciones en la participación. Si bien es importante considerar que la CIF, por supuesto, aborda desde la salud este esquema conceptual y parte de ese déficit en el funcionamiento, sea por la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función que esa parte del cuerpo realiza, miren cómo es importante que ellos incluyen aquí, dentro de las barreras, aquellos factores ambientales en el entorno de la persona que están condicionando ese funcionamiento y que crean la discapacidad. También habría que decir aquí que la Organización Mundial de la Salud se pone en sintonía con el modelo social de discapacidad y con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad desde ese enfoque de derechos para considerar esa relación que hay entre la persona y ese contexto, es decir, la discapacidad ya no se ve solamente como un déficit de funcionamiento y como un problema, una enfermedad, una dificultad propia de la persona y que ella debe resolver, sino que hay unas barreras que son las que dificultan esa relación, esa posibilidad de funcionar de forma adecuada y que son las que crean la discapacidad. Entonces, a partir de este momento, hay una conexión entre la salud, lo social y lo cultural que nos empieza a dar una mirada diferente de la discapacidad en general. Aquí, como para complementar, desde esta clasificación internacional del funcionamiento, podemos concluir que la constitución de la discapacidad o que la discapacidad se constituye desde la interacción que tiene una persona con su estado negativo de salud, así lo llaman desde salud, sea porque tenga una deficiencia, un trastorno, un problema y el entorno concreto donde vive, se desenvuelve, estudia, trabaja. Si bien la discapacidad para la Organización Mundial de la Salud se instala desde los aspectos negativos de la salud, que ya vimos la referencia que ellos hacen, se produce y se expresa en el funcionamiento humano, o sea, en esa posibilidad de la persona de estar dentro de sus contextos y son esos contextos los que pueden reducir, agudizar o suavizar los efectos de ese déficit en el funcionamiento y eso es lo que finalmente significa la discapacidad. Entonces, es una condición o es una circunstancia de la persona, pero a su vez es un hecho social y aquí decimos en el hecho social que son entornos, que la sociedad tiene entornos que no han sido pensados para las personas con discapacidad. Por fortuna ya hemos empezado a avanzar en esto, aunque seguramente nos falta muchísimo más. Entonces, este modelo biopsicosocial que propone la Organización Mundial de la Salud desde el año 2021 supera, entendemos que supera el modelo médico rehabilitador interpretativo de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Ahora, en segundo lugar, desde otro punto de vista que definimos ya, no la discapacidad en general, sino la discapacidad intelectual, es desde el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. La asociación determina, ha hecho un cambio en el año 2013, tenemos el DSM-5, que ese es el manual, donde se habla ya de trastorno del desarrollo intelectual y donde ellos plantean que es un sinónimo de la discapacidad intelectual. Entonces, digamos que a partir de este año ya hay una homologación de esos términos, es decir, si hablamos de trastorno del desarrollo intelectual desde el área de la psiquiatría y de la medicina, o si hablamos de discapacidad intelectual, nos estaríamos refiriendo a lo mismo. Para ellos, la discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo intelectual que comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, pero también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Entonces, ya en esta incursión en la discapacidad intelectual, vemos que este manual diagnóstico, esta es a su mano izquierda en la pantalla, pueden ver la portada de este manual, que ellos tienen tres criterios diagnósticos o plantean tres criterios diagnósticos para definir un trastorno del desarrollo intelectual. El primero, que son las deficiencias de las funciones intelectuales, y aquí está contemplado, por ejemplo, el razonamiento, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, el aprendizaje académico, el aprendizaje a partir de la experiencia, y por supuesto, esto hay que confirmarlo mediante una evaluación clínica y mediante pruebas de inteligencia estandarizadas, individualizadas, por expertos en la aplicación de este tipo de pruebas. El segundo criterio son las definiciones del comportamiento adaptativo, de las deficiencias, perdón, que estas son las que producen el fracaso en el cumplimiento de los estándares que tiene una persona para desarrollarse en términos de su autonomía personal, en términos de su responsabilidad social, en términos de todo lo social y lo cultural. Este manual nos plantea que sin el apoyo continuo que se haga a la persona con un trastorno del desarrollo intelectual, estas deficiencias de orden adaptativo van a limitar el funcionamiento en una o más de las actividades cotidianas, como por ejemplo, la comunicación, la participación, la vida independiente en múltiples entornos, como por ejemplo el hogar, el colegio, la escuela, el trabajo y la comunidad. Y el último criterio, en términos del diagnóstico de este trastorno del desarrollo intelectual, es el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Y vamos entonces a pasar, ya a hablar específicamente de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo, donde voy a centrar como todos los conceptos y articular las estrategias. La Asociación Americana es una asociación interdisciplinaria donde participan además familias y familias de personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad intelectual. Viene definiendo, diagnosticando, clasificando, haciendo como toda la comprensión y la proyección del abordaje de la discapacidad intelectual desde hace más de 150 años. Tenemos la doceava edición. Ustedes ven en la pantalla su mano izquierda. Esta es la portada de la última edición del año 2021, o sea que está reciente, está apenas cumpliendo tres años. Entonces, esta es la que les voy a plantear, que recoge muchos elementos. Cada edición recoge elementos del anterior y va ampliando y va haciendo otro tipo de proyecciones y precisiones de acuerdo, por supuesto, a la investigación y a la medición del impacto de lo que plantea cada manual en la vida de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, en esta última edición, la asociación nos dice que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Hasta ahí, vemos que hay una consistencia también con las dos definiciones anteriores, es decir, esta definición se enmarcaría en los mismos principios de la CIF y está alineada con el Trastorno del Desarrollo Intelectual de la Organización Mundial de la Salud. Esta discapacidad se origina en el periodo de desarrollo, el cual es definido operativamente como antes de que la persona cumpla 22 años. Hay un cambio importante en esta definición y es que esta edad de desarrollo hasta la onceava edición aparecía hasta los 18 años y aquí la ampliaron cuatro años más, entonces, dando la oportunidad y la posibilidad de identificar que una persona tiene discapacidad intelectual en un periodo amplio del desarrollo de su vida. Bueno, este es un marco conceptual del funcionamiento humano que es planteado por las distintas ediciones anteriores de la discapacidad intelectual de la Asociación Americana y es muy interesante. Y aquí es donde nace el concepto de los apoyos. Nace efectivamente esa discapacidad intelectual y de aquí nos hemos referenciado para la creación de la figura del maestro de apoyo y los procesos de educación inclusiva a la una regular de personas con discapacidad, de los apoyos y más adelante, pues, de los ajustos razonables que incluye también la convención. Ese marco conceptual habla de cinco dimensiones. Habla de las habilidades intelectuales, del comportamiento adaptativo, de la salud, de la participación, del contexto y esas son las cinco dimensiones que conforman o que definen el funcionamiento humano. Lo que la Asociación Americana ha planteado es que justamente si a la persona se le dan los apoyos apropiados o si son responsables las personas y o profesionales que los deben dar, si hay un seguimiento, si hay una evaluación de esos apoyos, mejora el funcionamiento humano. O sea que lo primero y lo más importante aquí es que ellos están hablando de un funcionamiento humano y están hablando justamente de que la persona con discapacidad intelectual, al recibir todos esos apoyos, mejora ese funcionamiento. O sea que sale del prejuicio social de que las personas con discapacidad intelectual por el coeficiente intelectual que ha arrojado una prueba específica de inteligencia, ese coeficiente intelectual determina todo su funcionamiento humano. Entonces vemos cómo se empieza a desmoronar ese prejuicio que hemos tenido y esa consideración durante muchos años y pues ellos llenan de contenido y luego de sentido pues toda esta definición. Entonces la primera definición que tenemos es las habilidades intelectuales. La asociación plantea la inteligencia como una capacidad mental general. Desde ahí se separan para hablar de diferentes elementos que componen esa capacidad mental general. Entonces hablan del razonamiento, de la planificación, de la resolución de problemas, del pensamiento abstracto, de la comprensión de ideas complejas, del aprendizaje rápido y del aprendizaje a partir de la experiencia. Y finalmente ellos dicen que la inteligencia refleja una capacidad amplia y profunda para comprender nuestro entorno, darle sentido a las cosas o averiguar qué hacer. Y en ese sentido empiezan a plantear y a desglosar todas las otras dimensiones desde ese enfoque sistémico donde se relacionan una dimensión con otra, un poco dejando atrás la concepción única de que el coeficiente intelectual determinaba por sí solo una deficiencia intelectual y pues que eso era inamovible a partir de ahí y que pronosticaba la vida de la persona con discapacidad intelectual de acuerdo pues a ese coeficiente intelectual. Entonces vamos a mirar aquí, ya más adelante miraremos un poco más esta definición. Tenemos la dimensión número dos que es la de la conducta adaptativa que también acompañada durante toda la historia la definición de la discapacidad intelectual como su esencia. Entonces hablamos de las habilidades conceptuales, prácticas y sociales como ese conjunto de habilidades que aprendemos las personas para funcionar en nuestra vida diaria y que las limitaciones que tengamos en esa conducta adaptativa sea porque no tengamos adquiridas las habilidades en un nivel que nos permita desenvolvernos adecuadamente en la vida diaria o porque existen barreras en los entornos, en los contextos en los cuales no desenvolvemos dificulten la adquisición de esas habilidades y por lo tanto la capacidad de respuesta de las personas con discapacidad intelectual en este caso para adaptarse a los cambios de la vida, a las demandas y para responder a lo que se está esperando de la persona. Estos son algunos ejemplos de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que seguramente ustedes han identificado quienes ya han tenido acercamiento hace poco desde hace un tiempo con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Entonces dentro de lo conceptual encontramos el lenguaje, tanto el receptivo como el expresivo, la lectura y la escritura, los conceptos de dinero y la autodirección. Digamos, algunos ejemplos fundamentales. Dentro de las habilidades sociales encontramos la interpersonal, la responsabilidad, la autoestima, la credulidad que tiene que ver con la probabilidad de ser engañado o manipulado, que la persona tenga esa habilidad para saber cuándo lo están posiblemente engañando o lo están manipulando para que realice cierto tipo de cosas, la ingenuidad, el seguimiento de las reglas, obedecer las leyes, evitar la victimización. Estos son algunos ejemplos de habilidades de tipo social y en cuanto a habilidades prácticas tenemos habilidades de la vida diaria que tienen que ver con la comida, con la transferencia, con la movilidad de la persona, el aseo, el vestido, las actividades instrumentales de la vida diaria como la preparación de comidas, el transporte, el manejo del dinero, tomar las medicinas, el uso del teléfono, mantener la casa, las habilidades ocupacionales y el mantenimiento de entornos seguros. Estos serían ejemplos de las actividades prácticas y esto pertenece todo a la segunda dimensión que tiene que ver justamente con la conducta adaptativa. La dimensión número tres es la dimensión de la salud donde antes estaba enfocado únicamente el diagnóstico en términos, en modelos anteriores, en términos de una enfermedad. Ahora se habla de esa salud como un conjunto de factores que son de orden físico, de orden mental, de orden etiológico, es decir, de la causa de la discapacidad intelectual en relación con la prevención que se puede hacer de ella y se consideran aquí factores de tipo biomédico, social, comportamental y educativo. A partir de la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud como un estado completo, bienestar físico, mental y social, se parte para hablar de que el funcionamiento humano está influido por cualquier condición que altere su salud física o mental, es decir, considerar esta dimensión en la vida de una persona con discapacidad intelectual es fundamental, no es que la salud vaya por un lado sin afectar el resto de dimensiones de comportamientos, de habilidades y del funcionamiento intelectual de la persona con discapacidad intelectual. Los efectos de la salud sobre ese funcionamiento intelectual en ocasiones pueden ser facilitadores o en otras ocasiones pueden ser inhibidores de esos comportamientos, de ese acceso, de esa participación y de esa calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido es muy importante hoy día tener en cuenta todas esas características particulares del funcionamiento emocional de la persona las cuales influyen significativamente en la toma de decisiones. En la dimensión número cuatro, esta es una dimensión muy importante que es la dimensión de participación que viene siendo un poco cercana, sinónimo a la inclusión. De hecho, fue la última dimensión que incluyeron en una o dos ediciones anteriores a esta doceava justamente ya como en los avances de la inclusión a nivel mundial y desde el enfoque de derechos. En esta dimensión se habla de la evaluación de las interacciones que tiene la persona con su mundo material y social en las actividades diarias que realiza. Se basa también esta participación en ese funcionamiento adaptativo del cual hablábamos en la dimensión número dos de ese comportamiento de la persona y que se da en la medida en que esté activamente involucrada participando con su ambiente. Es decir, no es posible que la persona adquiera esas habilidades y que su comportamiento se adapte, responda a las necesidades, a las expectativas de cada uno de los entornos del rol que está ocupando ahí, de la función o de la actividad si no está realmente involucrado. O sea, se participa cuando se está involucrado en los ambientes. Y esta dimensión incluye también, por supuesto, los roles sociales que son todo ese conjunto de actividades que valoramos en las sociedades como normales para un grupo específico de edad. Es decir, los aspectos personales, escolares, laborales, comunitarios, de ocio, espirituales que se espera que una persona en una sociedad particular esté desarrollando. Y la última dimensión es la dimensión número cinco, es el contexto, que es la dimensión en la cual cierra, digamos, como este marco que plantea la Asociación Americana, donde hace todo el énfasis en los ambientes, en la cultura, nos plantea unos niveles de contexto y unos factores que en relación con la persona con discapacidad son los que van a minimizar las barreras para el aprendizaje, para la participación, para la inclusión, etcétera, o van a posibilitar que todos estos procesos sean muchísimo más fáciles de lograr para las personas con discapacidad intelectual. Entonces se habla de que los ambientes deben ser estables, predecibles y controlados. Esto es un primer elemento frente a la discapacidad intelectual que no es un tema menor, que es importante tenerlo, si bien no es tan fácil que todos los ambientes sean estables, predecibles y controlados, sí hay que buscar que sean los ambientes óptimos en los cuales las personas con discapacidad intelectual y los que viven diariamente realmente puedan tener esas condiciones para su inclusión, su participación y su calidad de vida. Dentro de esos contextos también se toma en cuenta la cultura, es decir, el sentido del tiempo y la organización temporal que es un elemento muy importante para las personas con discapacidad, la organización, saber qué van a hacer, en qué momento, con qué personas, cuál es el rol que se espera de él, el estilo personal de pensamiento, el sentido del yo, las relaciones que tienen con los demás y por supuesto aquí empiezan a aparecer con mayor fuerza y cada vez vamos a ver que son más representativos los apoyos formales e informales que se le prestan a una persona con discapacidad intelectual que en el modelo médico rehabilitador pues no hablamos de apoyo sino que hablamos justamente de procesos de acciones de rehabilitación. dentro de esta dimensión también se habla de estos niveles de contextos propuestos por Prof. Brenner se habla de un microsistema que es el espacio social inmediato de la persona con discapacidad intelectual es decir su familia las personas más cercanas su casa su hogar el mesosistema que ya es como el vecindario la comunidad donde vive las organizaciones que le prestan servicios educativos servicios de salud que le prestan apoyos y el macrosistema que tiene que ver con las políticas nacionales que hay en este caso frente a las personas con discapacidad la cultura de un país de una sociedad y los grupos poblacionales que también acompañan o que hacen parte del contexto del país etcétera y dentro de los factores se consideran los ambientales todo lo que tiene que ver con el ambiente físico pero también con el ambiente social y actitudinal que cobra una relevancia particular en las posibilidades de participación de las personas con discapacidad pero también de las oportunidades que ese contexto le dé y una vez tengan acceso a esas oportunidades a esos entornos a esos servicios que presta que presta el contexto a las personas con discapacidad pues creo que todos sabemos que la parte actitudinal pues logra ser una barrera o un facilitador muy grande para todos los procesos que vive una persona con discapacidad intelectual en su diario vivir pero sobre todo para oportunidades que históricamente se le han negado y que por supuesto se le dificultan más si la actitud definitivamente es negativa también dentro de estos factores están los personales que tienen que ver con características que tenga el individuo como el género como la raza como la edad como la motivación como el estilo de vida como sus hábitos su nivel educativo etcétera bueno esto como a manera un poco de información esta es la estructura del proceso de evaluación actual que plantea la asociación americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo nos dice que la evaluación tiene funciones distintas es decir que se evalúa a una persona con discapacidad intelectual por funciones diferentes una o la primera es el diagnóstico y ese determina la elegibilidad de que la persona tiene discapacidad intelectual o para tener discapacidad intelectual y en esta encontramos tres pasos una hay que determinar que haya limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual que ya lo vimos en la dimensión número uno y por supuesto esto requiere la evaluación de un profesional experto en aplicación de pruebas psicométricas la segunda hay limitaciones significativas de la conducta adaptativa en por lo menos dos de las áreas o de las habilidades que mencionamos anteriormente y tercero que la edad de aparición hoy día es antes de los 22 años el segunda la segunda función que tiene la evaluación hacia la persona con discapacidad intelectual ya no es el diagnóstico sino la clasificación y esta clasificación ya desde hace unas ediciones del manual mucho más atrás más o menos desde el año mil novecientos noventa y todos si no me falla la memoria no estamos hablando de una clasificación por el coeficiente intelectual que pronostica la posibilidad de las actividades de las acciones que la persona con discapacidad intelectual va a lograr hacer y las innumerables cosas que no va a alcanzar sino que identifica los puntos fuertes y los puntos débiles en las cinco dimensiones de las que acabamos de hablar y las necesidades de apoyo que tiene la persona aquí son fundamentales las habilidades conceptuales prácticas y sociales que van a guiar todo ese proceso y ese funcionamiento intelectual para determinar estos puntos débiles y fuertes y el tercer la tercera función de este proceso de evaluación tiene que ver con la planificación de los apoyos donde se identifican esos apoyos que son necesarios para mejorar el funcionamiento de la persona revisar cuál es la intensidad del apoyo que requiere la persona y quién es la persona o las personas responsables de brindarlo en cada una de las áreas cuando hablamos de las áreas estamos hablando de desarrollo humano de enseñanza de educación de vida en el lugar de vida en la comunidad de empleo salud y seguridad del área conductual social y de la protección y la defensa es decir vemos aquí un cambio sustancial en la concepción histórica del proceso de evaluación y abordaje de la persona con discapacidad intelectual desde la desde el principio de que cada persona con discapacidad intelectual independientemente de su coeficiente intelectual siempre se van a encontrar puntos fuertes en las distintas dimensiones es decir el coeficiente intelectual no marca las fortalezas y las debilidades por igual para las personas en cada una de las cinco dimensiones por eso se plantea una evaluación de tipo individual donde por supuesto debe haber un equipo interdisciplinario identificando en este punto de la clasificación y de la planificación de apoyos todo lo que se requiere para ese mejoramiento del funcionamiento humano desde la perspectiva de que hay unos apoyos que si se dan en forma apropiada por el tiempo por las personas el seguimiento mejora efectivamente ese funcionamiento humano es decir la asociación no habla de una de una condición particular sino de un funcionamiento y que ese funcionamiento puede mejorar o sea eso es un cambio sustancial en la historia donde dejamos de un lado esa clasificación de lo que llamábamos antes retraso mental leve moderado y severo y profundo por una discapacidad intelectual donde se comprende la particularidad o las particularidades desde cinco dimensiones de cada una de las personas que estemos evaluando y esa evaluación es justamente para proyectar un mejoramiento y un plan que le permita a la persona potenciarse en las diferentes áreas de su vida esta doceava edición del año dos mil veintiuno que como les contaba pues es muy reciente tres años no más nos habla de que la clasificación de la discapacidad intelectual varía según la finalidad que se tenga se basa en la intensidad de las necesidades de apoyo en las limitaciones que tiene la persona en la conducta adaptativa o en su funcionamiento intelectual pero además esta nueva edición permite reflejar unos traes dentro del manual unas directrices para poder determinar cuáles son las posibilidades de progreso de la persona con discapacidad intelectual y esto en el marco de la implementación de sistemas de apoyos que den un resultado tengan un efecto positivo tanto en el funcionamiento de la persona como en su bienestar personal y particular los sistemas de apoyo que nos plantean o que se fortalecen en esta edición nos hablan en esta edición de que son una red interconectada de recursos y de estrategias que fomentan el desarrollo y los intereses de una persona y que mejoran su funcionamiento individual y bienestar personal en los últimos en las últimas décadas tal vez en sí en las últimas dos décadas hemos visto cómo ha cobrado fuerza sobre todo y particularmente para el grupo de personas con discapacidad intelectual su voz o sea que sea la voz de la persona con discapacidad intelectual la que diga la que participe en su evaluación diciendo qué se le dificulta de qué manera es más fácil para ver la comprensión de las cosas cuáles son sus intereses en qué lugares y con qué personas le gusta estar y dónde no y que pueda ser como toda la expresión de sus necesidades pero también de sus fortalezas de sus deseos de sus expectativas y que ya no sean las familias o la voz de la familia la que priorice o la que se priorice por encima de la voz de la persona con discapacidad porque muchas veces encontramos que lo que la expectativa que tiene la familia el deseo la necesidad que la familia cree que tiene la persona con discapacidad no es la que la misma persona con discapacidad expresa sobre su vida y sobre lo que quiere hacer y no hacer entonces creo que este es un aspecto muy importante a considerar en estas últimas décadas y que todos estos aportes académicos e investigativos y de tipo teórico y conceptual nos van ayudando como a ampliar como las las expectativas de vida y de participación e inclusión de las personas con discapacidad intelectual bueno aquí tenemos lo que es el uso de los apoyos para que se usan esos apoyos de los que hemos venido hablando entonces en términos generales se habla de que hay un desajuste entre las competencias habilidades que tiene la persona y las demandas que le están haciendo la sociedad o los contextos donde se desenvuelve entonces en general las personas con discapacidad experimentan ese desajuste es decir no consideran muchas veces que tienen las habilidades para dar respuesta a lo que se les está solicitando es en este momento que se crea la necesidad de apoyo y hablamos de unos apoyos individualizados se habla también de una planificación reflexiva y una aplicación de esos apoyos individualizados y se habla de que al proporcionar esos apoyos deben estar orientados a resultados personales mejorados es decir que esos apoyos pueden incluir aspectos tales como la independencia las relaciones personales más o mayores oportunidades para que la persona con discapacidad pueda contribuir a la sociedad aumentar su participación sea en la institución educativa en el contexto laboral si ya está en procesos de inclusión laboral o en actividades comunitarias que le puedan dar mayor sentido a su vida mayor bienestar personal o mayor satisfacción también entonces este es el planteamiento de modelo de apoyos que se ha ido cualificando y perfeccionando en el paso de las diferentes ediciones de la asociación americana esto como también a manera de ilustración son algunas de las funciones y de las actividades representativas que plantea este modelo en función de las áreas de las que hablábamos anteriormente entonces leo como algunos de los ejemplos en términos de enseñanza entonces se habla de actividades representativas relacionadas con la supervisión con el ofrecimiento de feedback o de retroalimentación con la organización del entorno de aprendizaje o sea que aquí vamos ya identificando algunas de las actividades que son importantes para ustedes como instructores de personas con discapacidad intelectual lo que tiene que ver con el apoyo en las clases que son inclusivas la instrucción que se le da la capacidad nuestra de recoger los datos de recoger la información y de dar instrucciones individualizadas en términos del apoyo conductual que es otro factor muy importante en discapacidad intelectual y que seguramente para ustedes lo es tiene que ver con actividades representativas relacionadas con el análisis funcional que se haga de las habilidades de las capacidades de esa persona de acuerdo a la función al rol a las actividades que estén desempeñando las instrucciones que tengan múltiples componentes es un tema importante de revisar frente a la persona con discapacidad intelectual para lograr la comprensión de esas instrucciones la enseñanza de la conducta adaptativa es decir la conducta adaptativa es algo que se enseña a la persona con discapacidad intelectual a lo largo de la vida y esto en el sentido de las habilidades prácticas sociales y conceptuales que vimos anteriormente y la construcción de ambientes con consecuencias efectivas para la persona con discapacidad intelectual entonces estas son digamos algunas de las funciones que prestan los apoyos y de esas actividades representativas que dicen los autores de este manual que pueden modificarse ligeramente para adaptarse a las diferentes edades es decir conforme la persona con discapacidad intelectual va avanzando en su vida en su proyecto de vida pues es posible que disminuyan algunas de las funciones y de las actividades representativas que cumplen los apoyos pero también aparecen otras necesidades en términos de las actividades representativas que las personas que tenemos relación con las personas con discapacidad intelectual pues debemos realizar en términos familiares o profesionales dentro por ejemplo del acceso y uso de la comunidad está el programar los transportes y los viajes compartidos o también individuales hasta hace algún tiempo era difícil que la familia le permitiera sigue siendo difícil pues pues también por todas nuestras condiciones sociales y culturales pero no era lo usual que una persona con discapacidad intelectual llegara a su sitio de trabajo a su sitio de estudio que tuviera ya habilidades de protección personal que lo habilitaran para estar solo en la ciudad para disfrutar en su tiempo libre decidiendo cómo quiere utilizarlo cómo quiere recrearse cómo quiere relacionarse con la comunidad cómo establecer amistades cómo modificar también los vínculos que tiene con las personas pues hoy día vemos que esto en términos de o desde el enfoque de derechos ha posibilitado que estos apoyos que estamos generando pues efectivamente tengan una una incidencia positiva en la vida de las personas con discapacidad intelectual bueno ahora pasamos a algunos ejemplos de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual que es nuestra dimensión número uno que seguramente ustedes ya han detectado en su relación con las personas con discapacidad intelectual entonces en el pensamiento y el aprendizaje que es una de las áreas de funcionamiento de esa dimensión número uno del funcionamiento intelectual están dificultades en la resolución de problemas en la comprensión de ideas complejas en el pensamiento abstracto que históricamente se ha dicho que las personas con discapacidad intelectual no alcanzan un pensamiento abstracto el aprendizaje rápido y esa capacidad para aprender de la experiencia esas son limitaciones significativas que están asociadas a esa dimensión número uno relacionada con el funcionamiento intelectual en general de todas las personas con discapacidad intelectual pero por supuesto aquí vienen diferencias importantes es decir no no todas las personas con discapacidad intelectual tienen las mismas limitaciones para resolver problemas que otras a unas se les facilita más dependiendo del tipo de problema que sean para otras personas el aprendizaje es más rápido son capaces de llegar a un aprendizaje rápido y seguramente ustedes lo han visto etcétera en cuanto al razonamiento y a la planificación las limitaciones más significativas que encontramos en esta población son las dificultades para planear y ejecutar tienen una menor competencia interpersonal y también en la toma de decisiones y se les dificulta la resolución de problemas sociales y el pensamiento flexible en términos de el aprendizaje a partir de la experiencia encontramos limitaciones significativas en las personas con discapacidad intelectual que tienen que ver con dificultades para ellos generalizar el aprendizaje que adquieren en ciertas experiencias y situaciones previas a otras experiencias contextos y lugares está también que son personas que tienen ya lo decíamos anteriormente un mayor riesgo de vulnerabilidad o un riesgo de victimización la tendencia a negar o a minimizar la discapacidad es una de las limitaciones que también encontramos en discapacidad intelectual el deseo de agradar a figuras de autoridad eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo cuando estamos en procesos laborales o en procesos de enseñanza y aprendizaje de ciertas cosas que los van a llevar a desempeñarse mejor o a estar en otro tipo de contextos también se encuentra como una identificación de una limitación particular de una posible ingenuidad inocencia y o sugestión de las personas con discapacidad intelectual y sobre estas limitaciones que son las generales identificadas en las personas con discapacidad intelectual pues tendríamos que trabajar prestarles atención cuando tengamos esa relación con ellos y donde debemos hacer apoyos donde debemos hacer ajustes razonables o donde debemos facilitar otro tipo de estrategias y de acciones que lleven a que la persona supere en la medida de lo posible esta limitación estas son limitaciones significativas en la conducta adaptativa tienen que ver con la dimensión número dos de este modelo del cual les venía hablando las primeras limitaciones son las que tienen que ver con las habilidades conceptuales seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de identificar algunas de estas algunas limitaciones son las que tienen que ver con esa planificación independiente y esa capacidad de resolver problemas otra tiene que ver con la dificultad que tienen las personas con discapacidad intelectual de poder elegir una buena solución cuando se enfrentan a un problema o a una situación particular una tercera la dificultad de utilizar de una manera eficaz las ideas o los símbolos como las funciones matemáticas o las nociones temporales en general las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades de comprensión de simbolización entonces esta es una dificultad manifiesta relacionada con el área de las matemáticas y con el área de las nociones temporales dificultad para comunicar pensamientos ideas de manera efectiva dificultad para autodirigirse y o planificar organizar actividades futuras de su vida es decir para proyectarse hacia el futuro para establecer un proyecto de vida tienen limitaciones en eso o sea requieren apoyos o requieren ayuda de las personas que estamos cerca de ellos para superar esta limitación o para minimizarla dificultad para anticipar las consecuencias de su conducta es decir si me comporto de esta manera o si hago esto o si trato a esta persona de esta manera qué va a pasar qué va a suceder después de que yo actúe así eso les cuesta dificultad en habilidades matemáticas relacionadas con la lectura la escritura la aritmética como ya veíamos dificultad con el dinero o los conceptos financieros muchos de ellos reconocen los billetes reconocen las monedas pero ya cuando van a hacer transacciones comerciales cuando ya van a comprar o a vender se les dificulta entonces aquí es una de las áreas donde requieren un apoyo importante eso como por poner algunos ejemplos de las habilidades conceptuales ahora vamos a las habilidades de tipo social aquí las personas con discapacidad intelectual presentan limitaciones en esas habilidades sociales interpersonales y en el aprendizaje a partir de las experiencias previas tienen dificultad a veces para trabajar de una forma eficaz con otros y para resolver problemas en grupo ya veíamos en las habilidades conceptuales que muchas veces tienen problemas para elegir una buena solución cuando se enfrentan a un problema o situación pues también dentro de las habilidades sociales tienen esa dificultad para ser capaces de en grupo encontrar soluciones o resolver un problema el pensamiento y la conducta inflexibles y concretos durante situaciones sociales complejas les cuesta esa flexibilidad de pensamiento la hay una como ya lo dijimos una mayor vulnerabilidad y victimización especialmente cuando se trata de ellos saber en qué persona o personas pueden confiar con qué persona a qué personas pueden seguir o con qué personas pueden conversar a qué personas pueden pueden tomarles un consejo qué circunstancias son seguras para ellos eso les cuesta dificultad les cuesta también responder y tener un juicio social porque tienen juicios sociales inadecuados tendencia a negar o minimizar su discapacidad en su propio perjuicio un fuerte deseo de agradar a la autoridad también lo decíamos y también los temas de inocencia y de ingenuidad en la interacción con otros incluso también en el establecimiento de relaciones afectivas en la capacidad de iniciar mantener y o finalizar si es del caso una amistad o una relación de tipo amoroso les cuesta dificultad en términos de sus habilidades sociales ya para hablar de las habilidades prácticas tenemos estos tres ejemplos que son cuatro ejemplos de limitaciones significativas una relacionadas con el autocuidado y las habilidades domésticas pueden tener limitaciones aunque uno encuentra muchísimas personas con discapacidad intelectual que son cocineros que hacen todo el oficio en su casa que mantienen su propia casa que viven en forma independiente que su autocuidado lo hacen en un nivel muy importante pero esto requiere acompañamiento y por supuesto ellos no lo aprenden espontáneamente sino que requieren un modelamiento y una imitación muchas veces de estas acciones que llevan a superar estas limitaciones que en principio podrían presentar limitaciones en habilidades relacionadas con el trabajo tales como obtener un empleo estable que permita cubrir sus gastos cumplir con las responsabilidades laborales llevarse bien con los jefes con los compañeros de trabajo manejar de una forma apropiada los problemas que se presenten a nivel laboral o mantener la calidad de su trabajo en situaciones de presión son limitaciones que se les presentan pero cuando uno las va a mirar pues cualquiera de nosotros también en algún momento de nuestras vidas y en nuestros procesos hemos presentado algunas de estas limitaciones significativas para lo cual también se puede requerir un apoyo importante limitaciones en el manejo de dinero como ya lo habíamos dicho tienden por ejemplo a prestar dinero a personas que no se los van a devolver o ceder bienes y derechos que ejemplos de eso también lo encontramos con cierta frecuencia realizar compras que exceden su presupuesto o los medios para ellos poderlas pagar limitaciones a la hora de mantener un entorno seguro para sí mismo para sus hijos para su familia o para las personas con las que habitan el hogar donde están dificultades también a veces para manejar los productos de limpieza para almacenar los alimentos los medicamentos para tomarse los medicamentos en las horas apropiadas para tener una precaución sobre el manejo de la protección de por ejemplo los electrodomésticos los vehículos las máquinas el uso del fuego del agua muchas veces presentan limitaciones significativas en estas áreas prácticas en las cuales requieren de apoyos y de actividades que les permitan y de oportunidades que les permitan llegar a habilitar como estas áreas donde presentan dificultades ahora bien cuando estamos hablando ya de esos apoyos hay diferentes tipos de apoyo por ejemplo los apoyos naturales que son los primeros y que esos apoyos sean para todas estas limitaciones de las cuales acabamos de hablar y los primeros apoyos naturales son la familia la gente más cercana los amigos los compañeros de trabajo los compañeros de la institución educativa o del grupo cultural o deportivo donde participan sus maestros los profesionales que están cercanos de los procesos donde las personas con discapacidad se encuentran inmersos entonces hay que ayudarlos para mantener esas redes de apoyo el concepto de redes de apoyo hoy día pues para todos es importante particularmente para las personas con discapacidad intelectual también que sientan y que sepan con quien cuentan quienes son sus referentes más importantes si ellos tienen una dificultad si tienen un problema cuál es esa ¿qué fue el sonido? doctora Livia nos está escuchando doctora tiene cerrado ya 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 se restableció ay no 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 se le escucha doctora tiene cerrado el micrófono doctora si posiblemente se le cerró el micrófono ahí me escuchan si ya le escuché sí señora les cuento que esa cosa fue automática porque yo no toqué nada este Teams que le juega una vez es mal las pasadas bueno entonces les decía que estos son algunos de los apoyos genéricos que hoy día se estructuran se piensan hacia las personas con discapacidad les hablaba de los apoyos naturales ahora otro elemento importante dentro de esos apoyos hoy día es la tecnología el uso de esos dispositivos de apoyo para que ellos se puedan informar para mejorar la capacidad de la persona con discapacidad intelectual para comunicarse con otras personas para acceder a la información para tener mayor acceso a oportunidades muchas veces las personas con discapacidad intelectual no acceden a entornos a servicios a programas porque no los conocen porque no tienen la información y porque su familia tampoco lo logra entonces aquí se habla también de esas ayudas con la comunicación relacionadas pues con los hoy día con los celulares con las tablets con los dispositivos electrónicos con sistemas de vigilancia médica dispositivos para el reconocimiento del habla o sea que estamos hablando aquí también de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa bueno las prótesis cuando se requieran relacionado con sillas de ruedas con brazos con ayudas visuales con audífonos con dispositivos ortopédicos cuando la persona con discapacidad intelectual pues también tenga asociada una discapacidad de tipo motórica o física y otro apoyo muy importante es para la educación a lo largo de la vida que tiene que ver con ese desarrollo de nuevas habilidades y comportamientos de la persona con discapacidad intelectual mediante por ejemplo técnicas conductuales una educación personalizada unas estrategias de enseñanza y unas oportunidades de aprendizaje permanente veo que el tiempo va corriendo y a mí todavía me falta mucho ya esto no quiere pasar me están escuchando ¿cierto? sí señora sí señora no quiere pasar nadie ya bueno aquí hablamos también de unos ajustes razonables que ya se los venía mencionando y es la garantía de la accesibilidad física a los edificios al transporte a los espacios laborales en nuestro país particularmente ya tenemos una norma sobre esa accesibilidad física y arquitectónica con la cual debemos cumplir porque pues muchas personas con discapacidad intelectual se les puede dificultar también la movilidad y el transporte y el acceso pues como a las plantas físicas y arquitectónicas otro elemento importante dentro de estos apoyos genéricos es la dignidad y el respeto es decir mejorar el rol social mediante la participación que la persona con discapacidad intelectual tenga en la comunidad que tenga igualdad de oportunidades que se le reconozca que se le aprecie que tenga amigos personas que se preocupen por él la seguridad financiera que tenga digamos como sus condiciones básicas cubiertas el establecimiento de esa persona de objetivos personales que no ya no son los objetivos de la familia únicamente sino cuáles son los objetivos que él como persona tiene el empoderamiento el control sobre su vida y la capacidad de tomar decisiones finalmente están fortalezas y recursos personales que estos son los que le los que le permiten a la persona con discapacidad intelectual hacer como la identificación y expresión de sus preferencias individuales de sus intereses de sus motivaciones otra vez se fue no puede ser buenos días no doctora no se me hable mucho bien se te está escuchando Marta porque alguien abrió el micrófono doctora y está hablando por teléfono eso fue lo que pasó ah ya muchas gracias pero quien programó esa reunión discúlpame porque yo no yo no recuerdo ya que pena ya la silencié continuado y también dentro de este de este tipo de apoyo de recursos personales está un aspecto que contemplábamos antes y es lo que tiene que ver con lo actitudinal y con las expectativas positivas que tenga la misma persona o sea que reconozca la condición particular que tiene en este caso para discapacidad intelectual su funcionamiento humano las condiciones de ese funcionamiento y en ese sentido dónde están sus fortalezas dónde están sus habilidades qué otras cosas debe aprender cómo hacer para mejorar esas habilidades y que él también gestione como esas estrategias para cualificar su funcionamiento y lo que quiere lograr en la vida bueno ahora voy a hablarles porque se me se me está acabando el tema vamos a extender un poquitico más si ustedes me lo permiten de dos de dos temas muy importantes hoy día en los cuales pues ya estamos incursionando de una manera importante pues en el mundo y pues hablo específicamente de Colombia en torno a la discapacidad intelectual y aquí pues como que plantearía esa identificación de parte de ustedes de estrategias que nos permitan mejorar o estrategias en el marco de la accesibilidad cognitiva particularmente para las personas con discapacidad intelectual es muy importante la accesibilidad cognitiva que tiene que ver con esa posibilidad de el acceso a la información al conocimiento es decir que sea comprensible para la persona con discapacidad intelectual lo que se le esté presentando en términos de recursos para el aprendizaje recursos que presentamos los maestros o los instructores para nuestra enseñanza y que por supuesto ellos tienen que efectuar un aprendizaje en ese sentido entonces la accesibilidad cognitiva es un derecho y es una condición para entornos accesibles e inclusivos es decir la palabra accesibilidad en este momento está relacionada con la inclusión con la calidad de vida con el bienestar con todas las opciones que en este momento reconocemos para las personas con discapacidad intelectual aquí tenemos una definición de lo que es para la para la federación de instituciones de organizaciones de personas con discapacidad en España ellos definen por primera vez esta accesibilidad cognitiva en términos de esa igualdad de oportunidades de esa participación que sea una participación con equidad y el derecho que tienen las personas a vivir con calidad la convención internacional de derechos de personas con discapacidad la reconoce en su artículo 9 la accesibilidad y con ello le da paso al reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como un derecho que tienen las personas para poder comprender el mundo en el que viven y eso por supuesto le da garantía a otros derechos como son la salud como son la educación el empleo la justicia la participación entre otros en el caso particular de las personas con discapacidad intelectual resulta clave este concepto de la accesibilidad cognitiva para lo cual hay que considerar la aplicación de diversas medidas que favorezcan una mejor comprensión de la información del entorno por ejemplo las señales simplificadas los pictogramas los encaminamientos es decir lo que tiene que ver con la señal ética los documentos en lectura fácil que es lo que a continuación les voy a hablar un poquitico y otras medidas de accesibilidad por ejemplo a la web ahí ustedes encuentran en la pantalla a su mano derecha algunos ejemplos de lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva estos son cuatro aspectos que me parece muy importante o sea que ya condensan como el desarrollo de la comprensión del enfoque multidimensional de las personas con discapacidad intelectual de las dificultades de las limitaciones que tienen en su funcionamiento intelectual y en su conducta adaptativa particularmente y que la accesibilidad cognitiva va a permitir que los centros educativos las instituciones educativas que tengamos o donde participen las personas con discapacidad intelectual pues esto mejora sustancialmente su accesibilidad y su inclusión el primero es los escenarios y desplazamientos que comprenden los espacios de aprendizaje y la convivencia entonces aquí en particular se llama la atención sobre que esos escenarios y desplazamientos tienen que ser estructurados accesibles y comprensibles para todos los estudiantes por eso aquí son importantes ya lo decíamos las fotografías los símbolos los gráficos las luces o sea cualquier elemento que esté facilitando el dominio y el control de la persona con discapacidad intelectual sobre su entorno físico y el material con el cual tiene que trabajar otro elemento dentro de este primer punto es la comunicación esa comunicación debe ser clara debe ser accesible para la persona con discapacidad intelectual esto quiere decir que hay que evitar información que sea irrelevante o que dificulte que la persona con discapacidad intelectual esté o no esté comprendiendo o se le esté dificultando la comprensión de la directriz de la instrucción de la norma que yo le esté dando para que deba cumplir en el espacio donde estemos un segundo aspecto básico dentro de esa accesibilidad cognitiva es la organización temporal de las actividades que seguramente ustedes ya han vivenciado parte de este proceso y es comprender los tiempos aquí nos hablan de la escuela porque nos hablan de un centro educativo pero en general hablamos de instituciones de educación los estudiantes con discapacidad intelectual necesitan una organización temporal necesitan conocer los días de la semana que se va a realizar en cada momento cada día cuáles son los pasos de esa actividad que ellos van a hacer o de las actividades que se van a hacer en conjunto o en forma particular necesitan también externalizar el tiempo a través de cronómetros o de relojes tienen que aprender a manejar ese tiempo planificar lo que está programado para el día siguiente que ya vimos que ellos tienen limitaciones en esos aspectos de planeación cuando ellos no saben lo que va a suceder esto les puede generar importantes niveles de ansiedad y de incertidumbre y esto va a repercutir seguramente de una manera que no es favorable en su aprendizaje y por supuesto en el contexto donde están y en las relaciones sociales o de otro tipo laborales o educativas que tengan con profesores o instructores dependiendo del ambiente donde se encuentran por esto un aspecto importante a tener en cuenta en esta organización temporal de las actividades es manejar las agendas individualizadas pues esto le permite a ellos conocer su organización del tiempo les permite adaptarse al entorno a las diferentes actividades y a los diferentes ambientes digamos así de aprendizaje que se le propongan donde sea que esté y el desarrollo de la capacidad de esa persona con discapacidad intelectual de autorregularse el tercer aspecto es el que tiene que ver con las conductas y los roles más significativos entonces es importante que la persona con discapacidad intelectual se comunique de la manera en que le sea posible aquí incluimos los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos pues que hoy no tendremos posibilidad de ampliar sobre este tema pero que facilitan mucho la comunicación para personas con discapacidad intelectual que no tienen lenguaje oral que se les dificulta que nunca lo adquirieron que lo tienen en una forma muy incipiente pues una persona con discapacidad intelectual puede desenvolverse perfectamente haciendo uso de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo y el último punto como condición de estos entornos accesibles viene siendo la comunicación y el aprendizaje entonces hay unos requisitos aquí fundamentales que creo que ustedes es importante que los tengan en cuenta para pues el proceso que desarrollan con jóvenes adultos con discapacidad intelectual uno tendría relación con la disminución de la dependencia de la memorización como única herramienta para recordar información es decir hay que buscar otros formatos que sea posible utilizar y a los cuales puedan acceder las personas con discapacidad intelectual para recordar información visual auditivo multimedia otro aspecto sería reducir la necesidad del estudiante utilizar siempre habilidades organizativas complejas es decir que sean más sencillas las habilidades que él tenga que tener para organizar la información organizar las actividades y las acciones que tiene que tener buscar la forma de minimizar como la la un impacto negativo sobre el desempeño de la persona con discapacidad intelectual si nosotros se lo podemos facilitar haciendo esa comunicación y ese aprendizaje más accesible presentar un vocabulario que se aproxime al nivel de comprensión que él tiene y tener por ejemplo un glosario cuando el vocabulario que nosotros necesitemos que él aprenda sea un vocabulario más técnico por el tipo de rol que tiene que ejecutar pero que aún así pues requiera una una definición a la cual pues él pueda acceder y pueda comprender y ya por último dentro de esa accesibilidad cognitiva les quería hablar de la lectura fácil es una herramienta que posibilita el aprendizaje y la inclusión se viene utilizando particularmente en discapacidad para discapacidad intelectual ahora se ha empezado a usar también para trastorno del espectro autista y se utiliza en general también para personas que tienen dificultades para comprender los textos para comprender o acceder a la información sea porque son personas que tienen otro idioma sea porque son personas adultas mayores que ya se les dificulta también a acceder porque tienen dificultades del aprendizaje etcétera esa lectura fácil es una herramienta de comprensión lectora y que fomenta la lectura para atraer a las personas que no tienen el hábito de leer o que se han visto privadas de la posibilidad de leer haciendo la información más clara y sencilla en términos generales en nuestro país muchos de los chicos o bueno no sé si todos los jóvenes y adultos que lleguen al SENA seguramente ya han tenido que pasar por una primaria por un bachillerato tienen un grado de bachilleres y sin embargo muchos de ellos tienen dificultades en la lectura en la escritura o es una lectura de una escritura muy básica que hubiéramos podido mejorarla en ese proceso escolar la lectura fácil entra en este momento a ser esa herramienta para facilitar esos procesos desde la primaria la secundaria y por supuesto todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral y con la inclusión educativa a nivel de educación superior es importante aclarar que la lectura fácil no es un método para enseñar a leer y escribir a las personas con discapacidad intelectual y a nadie sino que es una herramienta que le facilita a las personas comprender la información ya sea que esta esté en un texto físico que esté en un sitio web o en un espacio accesible como por ejemplo un club de lectura los símbolos que ustedes ven en su pantalla a mano derecha el verdecito tiene que ver con la lectura fácil y el que está en fondo azul y blanquito con una carita con un libro y con una seña del pulgar hacia arriba tienen que ver cuando la van a encontrar en textos que ya han sido revisados o más bien validados por personas con discapacidad intelectual para hacer textos de lectura fácil es decir los textos de lectura fácil pueden ser construidos por personas sin discapacidad intelectual y por personas con discapacidad intelectual en este caso el que les estoy hablando pero esos textos para que se consideren que realmente están en lectura fácil tienen que ser validados por personas con discapacidad intelectual ellos se preparan para ser validadores y personas sin discapacidad intelectual también pueden prepararse para ello ya estamos incursionando también en este campo en el país importante aclarar que la lectura fácil no es una simple síntesis no es un resumen o no es una traducción que infantiliza o que le resta importancia a la literatura sino que se caracteriza por mantener la marca del autor original del texto en caso de ser una adaptación y hacer una posible lectura para todos independientemente de los niveles de comprensión es decir que cualquier persona tenga acceso y lo comprenda las adaptaciones que se hacen de textos a lectura fácil no se deben considerar textos menores el objetivo es que todas las personas tengan acceso a esos contenidos escritos ya que sin esta herramienta no tendrían acceso a ningún tipo de texto bueno ustedes preguntarán por qué Livia nos está hablando de estos textos de lectura fácil porque si bien ya tenemos los resultados que decía ahora de que muchos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual seguramente con los que ustedes ya tienen relación en términos de enseñanza y aprendizaje tienen unos niveles básicos unos niveles bajos de lectura y escritura usar esta herramienta en el SENA yo consideraría que facilita esos procesos de aprendizaje facilita la inclusión facilita el comportamiento adaptativo nosotros en la universidad ya hemos tenido unas tres cuatro investigaciones sobre lectura fácil y definitivamente esto les ha abierto unas oportunidades que no habíamos pensado para las personas con discapacidad y con sus familias o sea se les abre un mundo distinto cuando acceden y comprenden la información les voy a mostrar no sé si lo alcanzan a escuchar sino de todas maneras yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan esto fue una experiencia con jóvenes con discapacidad intelectual que realizamos en la universidad y esto fue un ejercicio de lectura autónoma con textos que ya estaban en lectura en lectura fácil y esto bueno esta fue un pedacito de una experiencia yo sé que se escucha muy bajito no tiene posibilidad de subirle más el volumen pero en esta experiencia de clubes de lectura que realizamos con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual muchos de estos chicos después de haber estado durante año y medio en trabajos de lectura fácil y accesibilidad cognitiva lograron su vinculación a instituciones de educación superior o a procesos de inclusión laboral por eso les digo que es un mundo totalmente nuevo cuando ellos pueden acceder a la información al conocimiento hablar de otras cosas con sus pares hablar y plantear otro tipo de retos con su familia otro tipo de oportunidades pueden soñar y proyectar su proyecto de vida de una manera diferente y aprovechando que está Marta Luz aquí este es un material que hicimos en lectura fácil del catálogo en línea pues de la información que tiene el catálogo en línea de la biblioteca central de nuestra universidad el personal de la biblioteca nos decía aunque aquí lo tenemos la gente lee y no entiende realmente qué es lo que puede hacer en el catálogo en línea cómo puede acceder si es un estudiante si es un docente si es un funcionario cómo puede ingresar al catálogo de la biblioteca cuál es el proceso para buscar un material cuál es el tiempo en el préstamo del material cuántos libros puede solicitar para prestar y pues la información donde la puede obtener este es un texto que después de recibir una capacitación en lectura fácil los funcionarios de la biblioteca ellos mismos hicieron la adaptación del catálogo en línea en lectura fácil la lectura fácil pues tiene 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 unas tiene unas reglas importantes para para seguir para poder elaborar los textos no es un tema difícil es un tema al que se puede acceder de una de una manera muy adecuada muy muy fluida para elaborar los textos y pues ustedes están viendo aquí pictogramas están viendo símbolos están viendo un uso de la letra de las de las de la información de la de los colores que se utilizan de la negrilla de una manera importante y eso se convierte en lectura fácil doctora Livia muchas gracias esa parte me si nos interesa como sistema bibliotecario para que eventualmente programemos una charla dirigida a cómo acceder a ese catálogo y poderlo también poder ver la posibilidad de adaptarlo a nuestras bibliotecas físicas sí señor gracias con mucho gusto bueno ya aquí cerrando pues como para concluir hay un rechazo ya a ese estereotipo falso de que la persona con discapacidad intelectual nunca mejora en su desempeño y habilidades o sea son importantes las evidencias y el impacto que hay en nuestra sociedad de la mejora de las personas con discapacidad intelectual y hay que trabajar justamente no sobre un diagnóstico de dificultades y de limitaciones sino sobre todas las posibilidades y proyecciones que tienen las personas con discapacidad intelectual esto es importante y es que cada vez hay un reconocimiento mayor de que la conducta adaptativa y el funcionamiento intelectual deben tener el mismo peso en el diagnóstico de la discapacidad intelectual como les decía anteriormente en forma histórica el coeficiente intelectual ha marcado la pauta sigue siendo la primera el primer elemento que se tiene en cuenta para poder hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual pero la intervención el abordaje las relaciones la mejora los apoyos no se centra en el coeficiente intelectual se centra en la identificación de esas necesidades que tiene la persona con discapacidad intelectual de acuerdo a sus intereses de acuerdo también a donde tiene debilidades y también de acuerdo a donde tiene fortalezas en ese funcionamiento intelectual voy a pasar esto porque yo creo que ya se nos acaba el tiempo pero quería mostrarles si es posible voy a dejar de compartir y les muestro rápidamente en términos de lectura fácil solamente para motivarlos con poco frente a esta herramienta acá doctora dejamos preguntas para lo último porque si señora esta es la página de Planeta Fácil que es un programa radial y de televisión donde se presentan noticias en lectura fácil para la comprensión de cualquier persona entonces aquí les dejo en Planeta Fácil ustedes van a encontrar también una cantidad de recursos y a ver si puedo mostrarles esta es muy interesante se me perdió ah si es que está aquí primero tengo que verselas acá y esta que es muy interesante donde hemos encontrado muchísimos elementos y creo que ustedes encontrarían también muchísimos elementos que facilitarían su trabajo aquí está esta es la página de Plena Inclusión Plena Inclusión es lo que antes se llamaba la FEAPS en España ellos han liderado en Europa este tema de la lectura fácil aquí ustedes lo pueden encontrar pueden encontrar publicaciones por ejemplo si yo escribo aquí el ay se me fue el quijote de la mancha por ejemplo mírenlo y aquí les aparece que el quijote de la mancha pues es un texto muy extenso muy difícil para para personas por ejemplo con discapacidad intelectual leer es un texto que ya se encuentra en lectura fácil ustedes lo pueden descargar de acá y así pues muchos y ustedes pueden ir aquí miren biblioteca de lectura fácil y ustedes van a encontrar aquí forma de descargar libros y publicaciones en forma gratuita encuentran videos de personas con discapacidad intelectual donde ya exponen sus aprendizajes sus avances miren ustedes pueden encontrar aquí bueno los informes y una cantidad de publicaciones en lectura fácil bueno yo creo que preguntas claro que sí estoy viendo levantar la mano de Moreri Lisette Escobar te escuchamos para la pregunta gracias muy buenos días a todos los asistentes de esta reunión a la doctora Livia doctora Livia lo que pasa es que en mi caso yo soy cuidadora y en mi grupo de cuidadoras que estamos estudiando actualmente un curso con el SENA la mayoría pues ya son adultos mayores y en estas condiciones de estrés que se manejan y de tiempo pues resulta que hemos venido identificando y personalmente que pues nosotros ya somos adultos yo ya voy llegando al quinto piso ¿sí? pero y yo siempre fui muy muy buena captando a nivel de lectura para la matemática muy buena retentiva fotográfica era buenísima excelente pero a medida que he venido han venido llegando los años y no sé si por el estrés que manejamos por las situaciones que se nos presentan pues he venido perdiendo y le pasa a mis compañeras también porque lo hemos identificado la pérdida para captar de aprender fácilmente lo que lo que acaba de explicar entonces pues usted el tema está enfocado digamos en el desarrollo de 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 este de este proceso aprendizaje pero resulta que nosotros también no sé si por yo creería que no es tanto por los años porque yo veo que hay mucha gente que en esta edad toda conserva sus capacidades y aún las desarrolla mejor ¿no? normalmente pero en el caso pues digamos propio y de algunas compañeras no hemos venido disminuyendo esta capacidad ya no retenemos igual ya se nos olvida fácilmente entonces digamos para este tipo de población esos esos métodos y esas ayudas tecnológicas aplicarían para nosotros por supuesto que sí por supuesto que sí yo ya prefiero leer algunos textos que son muy difíciles bajarlos de estas páginas que ya les compartí aquí en el chat por eso es decir es una herramienta muy potente para la población con discapacidad intelectual la estamos en este momento estamos haciendo una investigación con trastorno del espectro autista ya cuando la terminemos les contaré pues cómo nos va con esa población pero es una herramienta muy potente para discapacidad intelectual pero no está pensada sólo para discapacidad intelectual como les decía está pensada para cualquier persona para cualquier persona cuando se nos presentan dificultades para la comprensión cuántas veces leo un texto y dice no entendí nada vuelvo y me leo la página vuelvo y me la leo sigo sin comprender totalmente lo que me quiere decir el texto entonces o sea incursionar en el tema de lectura fácil desde el SENA o de cualquier otro tipo de organizaciones o instituciones pues nosotros lo estamos haciendo desde la academia es cierto a nivel de profundización en la conceptualización y de hacer investigaciones con los docentes que se están formando y nosotros mismos pues como docentes investigadores en el tema porque pues a Colombia sabemos que todos los temas se demoran se demoran en llegar y que todo pues hay que vivirlo como un proceso pero hemos visto que es una herramienta potente si sirve para los chicos con discapacidad intelectual y para chicos con dificultades de aprendizaje para adultos mayores etcétera para personas que hablan otro idioma o sea es una herramienta genérica que nos puede facilitar a todos la vida yo hago énfasis obviamente en discapacidad intelectual pues porque es el tema y porque si hemos encontrado un impacto muy positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual al hacer uso de esta herramienta pero por supuesto que sí muchas gracias gracias doctora tenemos otra pregunta de Claudia Lorena Klinger te escuchamos buenos días doctor quisiera saber frente a cuando habla usted de los del equipo de profesionales que antes analizaban por lo del coeficiente intelectual y que ahora se busca es un equipo de profesionales para mirar los puntos fuertes y débiles de las cinco dimensiones ese equipo de profesionales se apoya uno en los de la EPS o qué tipos de profesionales son que yo creo que depende de la institución y el momento de la vida en que sea la persona con discapacidad intelectual cuando haga contacto con nosotros cierto es diferente si es un niño si está en edad escolar si está recién diagnosticado pero en su institución educativa hay un orientador hay un maestro de apoyo en su EPS se cuenta con un fonaudiólogo etcétera sí entonces dependiendo del momento de la vida en que tengamos contacto con esa persona con discapacidad intelectual podría hablarse de un equipo o de diferentes profesionales que apunten a hacer una evaluación muy sistémica de estas dimensiones frente a la persona con discapacidad intelectual en nuestro país pues ya sabemos que es en la EPS donde se da el diagnóstico de discapacidad intelectual particularmente que existen instituciones que hacen valoraciones desde equipos interdisciplinarios mucho más completos pero que muchas veces son no son equipos sino que son profesionales que que dan su aporte en términos de su disciplina de su formación a la comprensión de la persona con discapacidad intelectual pero creo que en esto nos falta avanzar mucho más hay escuelas hay instituciones hay fundaciones que cuentan con equipos interdisciplinarios y hay otras que no y para las familias pues esto no es una cosa fácil de acceder hay instituciones que lo hacen en forma gratuita o en forma muy económica pues yo particularmente puedo hablar pues del caso de la universidad donde yo trabajo que es la universidad pedagógica y que tenemos un programa que ya tal vez ahora lo mencionaba Marta cuando me presentó que es el programa Pradif que es un programa de apoyos para las personas con discapacidad y sus familias como nosotros somos universidad pedagógica pues todos somos docentes y estamos todos formando a docentes y en ese programa nosotros hacemos pues uno de los apoyos que brindamos es el apoyo de valoración pedagógica no diagnóstica porque no somos profesionales del área de la salud pero hacemos un proceso de valoración pedagógica frente a chicos con discapacidad que no hayan tenido la posibilidad o que como que la evaluación que les haya que les han hecho a los niños le deja muchos vacíos para los padres de familia y los padres de familia finalmente van y dicen pero yo no sé entonces qué es lo que hace bien mi hijo cuáles son las fortalezas a dónde puede llegar porque me han dicho en la evaluación y muchas veces pues llevan los informes de estos procesos que les hacen es un listado de debilidades y de cosas negativas y de aspectos que nunca van a lograr entonces pues creo que mirar la valoración pedagógica desde otra perspectiva es una cosa que nos está haciendo mucha falta pero pues cada vez hay más equipos y más profesionales y más orientadores y más maestros de apoyo que apuntan a cualificar la evaluación y por supuesto la proyección en términos educativos y de vida de las personas con discapacidad intelectual Muchas gracias Muchas gracias doctora Marta te estamos escuchando no sé ¿tienes alguna intervención? Hay otra persona con la mano levantada creo Rosa Tara pues por favor la pregunta Buenos días para todos buenos días doctora Yo tengo digamos una duda y una inquietud por decirlo así desde el punto de vista cuando una persona o uno a veces es cuidador digamos que a veces le traen a un niño o a veces no le dicen a uno que tiene cierta discapacidad o a veces son niños que digamos que tienen se me fue la paloma la discapacidad que le iba a decir no es que sean hiperactivos se me fue la paloma se me fue la paloma la tenía ahorita es una discapacidad de que digamos ellos no hablan no se ve no actúan igual que los otros niños no sé si la autora me está entendiendo pero no se me fue la paloma y digamos que esos niños a veces ellos no tienen un nivel de comportamiento ni siquiera adecuado con la familia y la familia a veces quisieran que uno los redireccionara o les dijera cómo hacer para que esos niños se comporten igual como se comportan uno no sé si estoy errada pero desde mi punto de vista a veces esos niños saben quién los tolera y quién no los tolera quién los quiere quién no los quiere y quién está dispuesto a tratarlos bien y quién no entonces digamos que a veces uno cómo haría para decirle a esas personas de qué forma pueden colaborar también desde la casa para que los niños se comporten igual como a veces se comportan con uno porque a veces eso es difícil también manejarlo desde el ámbito familiar y muchas veces ni siquiera la ayuda que le dan digamos médicamente no les alcanza a dar como esa ayuda como esa garantía como ese ese mecanismo para que ellos también lo manejen con esos niños los niños con autismo ya me acordé los niños con autismo no todos los niños digamos que tienen aparte de la discapacidad de aprendizaje tienen autismo pero a veces los niños que tienen autismo muchas veces las familias por temor a que esos niños sean rechazados muchas veces no los llevan a un colegio porque dicen que vendrían de estar en un colegio como tal digamos que especial pero no sé si estoy errada pero digamos que esos niños también podrían interactuar con niños que son normales porque igual se apagó el micrófono profesora Rosa digamos sí profesor se me apagó digamos que son los niños no se están de más cancerías a escuchar estabas estabas justamente diciendo que si podían si podían juntarse con niños sin autismo sí porque a veces eso para mí desde mi punto de vista sería como hacerles una discriminación desde también desde a veces el punto familiar y desde el punto del colegio porque digamos como no sé si es que no en los colegios también deberían de haber personas capacitadas que sepan manejar este tipo de niños porque digamos así digamos que socialmente se entendería y se podría saber desde qué manera se pueden manejar estos niños por lo que le digo porque a nivel de comportamiento muchas veces los niños no se comportan igual con la mamá que con las otras profesoras porque pues yo hace unos años tuve una experiencia con una niña de síndrome de Down que la niña no le trabajaba la profesora la niña estaba en preescolar en ese entonces estudiando más o menos hace como seis o siete años y la niña yo llegaba y la niña me acuerdo mucho que se llamaba se llamaba se llamaba Sarita y yo le decía hola Sarita entonces ya lo único que se era balbucier que yo no hablaba entonces yo le decía cómo le fue y ella a mí me balbuciaba yo le decía la profe la regaño y ella me decía sí yo le decía porque la regaño la profe entonces la profesora acá me llamaba y me decía Rosita hagamos un favor hable con Sara a ver qué le dice Sara porque Sara a mí no me trabaja Sara a mí no o sea no me responde no me hace actividades entonces a eso es a lo que yo muchas veces los niños incluso con síndrome de Down saben quién los tolera quién los quiere quién está dispuesto a ayudarlos y quiénes no entonces no sé si estoy errada o estoy equivocada de pronto lo que estoy diciendo o estoy manifestando profesora Rosa muchas gracias por su intervención pues yo tendría que decir como varias cositas una pues sí evidentemente estamos hablando de autismo que hoy día lo llamamos trastorno del espectro autista porque es un espectro y en ese espectro están ubicadas las personas con este diagnóstico en particular y así como todas las personas con discapacidad intelectual son diferentes entre sí tienen unas características digamos genéricas que uno podría encontrar como ya pues lo presenté ahora en discapacidad intelectual pues lo mismo ocurre con autismo ¿cierto? entonces tenemos los chicos de más alto nivel de funcionamiento que son los Asperger dentro de ese dentro de ese espectro pero tenemos otros con muchas más dificultades de aprendizaje pero aquí también está un elemento importante en esa situación que usted plantea y que ha vivido y es que están los patrones de crianza ¿cierto? que no tienen que ver con la la condición particular que tenga un niño o una niña sino que tienen que ver también como con decisiones y formas de actuación que toman las familias para criar a sus hijos ese es un elemento importante y pues que habría que trabajarlo desde las escuelas de padres etcétera pues o sea dependiendo del lugar donde estén ubicados los niños y que por supuesto tiene que haber una sensibilización y una más bien una concientización sobre las características del autismo y las formas en que una familia se relaciona con su hijo y pues todo lo que debe potenciar todas las oportunidades que debe buscar y las otras cosas que como familia los otros apoyos debe brindar dentro de su casa hoy día hay muchísimos lugares que están trabajando pues con esta población y con otras con trastorno del espectro autista y frente a su pregunta de 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 si pueden estar con otros niños pues si efectivamente cuando estamos hablando de educación inclusiva hace muchos años en el país estamos hablando de que pues los los niños los niños con discapacidad los niños y las niñas con discapacidad deben estar en el sistema educativo formal encontramos muchos niños en el sistema que están bien que aprenden a adaptarse que aprenden a resolver sus necesidades a resolver problemas de acuerdo también a las características y a las limitaciones propias de su condición pero también encontramos que para otros niños la escuela no ha sido el lugar más propicio para su desarrollo para su desenvolvimiento pero que existen otro tipo de 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 instituciones y de formas de enseñanza para que ellos estén entonces sí que si que si deben estar pues no sé no la respuesta tal vez no sería si deben sino si pueden si sus condiciones particulares les permiten estar en una institución educativa con niños que no tienen discapacidad y lo logran y lo disfrutan pues a mí me parece que ese debe ser el mejor lugar estar con otros aprendiendo con otros conviviendo participando y aprendiendo pero si en ese lugar no no el niño no está siendo feliz no tiene bienestar no tiene calidad de vida me parece que hay que cuestionar y buscar otras otras formas de desarrollo de aprendizaje para el niño o para el niño o para la niña en este caso con autismo pero también frente a su primera la primera parte de su intervención pues a través de la EPS también hay una derivación a servicios no solamente para diagnosticar el TEA sino también para los apoyos en términos de salud que los niños requieren que aunque por supuesto no son lo único como usted lo decía o más bien no son suficientes pues están los servicios educativos como le decía sea porque estén en escuelas de educación formal o en otro tipo de servicios programas e instituciones donde dan apoyos y ajustes razonables especializados para este tipo de población doctora Livia muchas gracias por estos aportes tan significativos y pues seguramente va a ser una orientación muy importante para todas las personas que nos acompañan en este evento de divulgación tecnológica sabemos que pues la experiencia y el conocimiento académico que usted tiene pues podemos aprovecharlo también en otros escenarios y podríamos mirar la posibilidad de resolver inquietudes en otro momento dado que ya desde las diez y media nos está esperando la siguiente tallerista disculpen hay posibilidad que pena te interrumpo es que pues quisiera saber de pronto para poder realizar una consulta si nos puede regalar de pronto el correo yo soy Andrea Despitia soy trabajadora social del área de bienestar al aprendiz y pues sí tengo una consulta súper importante de lo que dijiste que pues realmente también ofrezco disculpas en este evento tecnológico por cuestiones laborales no he podido estar súper atenta pero justo en este momento tengo el tiempo y estuve presente y quisiera saber para pronto hacerte algunas consultas en cuanto a lo formativo y demás desde el área cómo puedo contactar contigo doctora Livia pues para hacerte una consulta es realmente importante y algo que tú mencionaste que yo creo que para el proceso formativo de la formación profesional integral pues era importante pero pues como no hay tiempo les voy a poner mi correo aquí en el whatsapp en el chat de la reunión si les parece sí muchas gracias ahí nos podemos contactar listo por supuesto que sí profesora Francia estaré atenta profesora Marta muchísimas gracias un gusto para mí haber compartido por haber aceptado esta invitación y por haber compartido toda esta información que es de mucha utilidad para todos y seguramente quedaron muchas inquietudes y ojalá se contacten para poderla resolver seguimos entonces en comunicación estaremos compartiéndote la grabación de esta charla bueno señora muchas gracias a todos y feliz día seguimos en contacto y señora adiós muchas gracias bueno vamos a dar paso a la siguiente diría yo que es como una experiencia que ya aterriza en los escenarios propiamente del SENA entonces invitamos a Luz Adriana Arce Rodríguez quien nos va a hacer una presentación de lo que son los trastornos cognitivos una experiencia desde el SENA buenos días Luz Adriana hola buenos días es licenciada en educación especial de la universidad pedagógica y también intérprete de lengua de señas de la universidad del valle actualmente hace parte del equipo de intérpretes de lengua de señas del SENA regional valle quien ejerce funciones como apoyo a la formación vinculada desde el centro de electricidad y automatización industrial agradecemos pues el contacto que nos hizo también la doctora Claudia Lena Becerra que es un enlace regional para la atención con población vulnerable y política social y pues sabemos de todos los aportes que ha venido haciendo el valle en este tema de inclusión bienvenida que podemos ver buenos días muchas gracias ustedes me están viendo yo tengo la cámara prendida no sé si me ven si ya te vemos ya te vemos si señor tienes la palabra que pena que te diga un poco no tranquila pero la experiencia tuya seguramente es muy valiosa muchas gracias muchas gracias por el espacio por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia bueno entonces vamos a tratar de ser breves de menos de un segundo yo aquí les comparto ustedes me dicen si están viendo ahí me confirman por favor sí señora en plan individual de atención diferencial listo sí señora bueno entonces bueno mucho gusto para todos gracias nuevamente por invitarme y como lo dijo la compañera yo soy intérprete de lengua de señas también soy licenciada en educación especial y desde la regional Valle específicamente en Cali tenemos un equipo de intérpretes pues que tienen otras disciplinas psicólogos y otras profesiones que esto nos permite pues tener como otros conocimientos y poder hacer algunos aportes a la política de discapacidad del SENA entonces como intérpretes nosotros hemos venido notando ciertas dificultades que se pueden ir mejorando pues para para que este proceso de inclusión vaya mejorando poco a poco entonces como primera medida nosotros hicimos algo que lo llamamos plan individual de atención diferencial que lo llamamos PIAT diferente a lo que es en el educativo en el sistema educativo encontramos lo que es el PIAR cierto acá en el SENA elaboramos esta ficha esta rejilla precisamente para condensar toda esa información que trae esa persona con discapacidad ese aprendiz que quiere matricularse en alguno de los programas de formación pues que tiene el SENA entonces por qué es importante esta rejilla para nosotros y por qué dijimos debemos hacer esto antes de anticiparnos precisamente porque durante el camino encontramos ciertas falencias que queremos como empezar a mejorar desde antes de que ellos se matriculen entonces bueno les voy a ir mostrando y les voy a ir contando entonces en ese primer punto pues está la información general que es en qué está aspirando matricularse cuál es el programa si es auxiliar si es un tecnólogo si es un operario número de ficha cuáles son esas competencias aquí están pues los datos personales el nombre número de teléfono documento de identidad donde el país donde nació bueno todos sus datos personales y en este tercer punto encontramos una información básica que como ven ustedes aquí todavía tiene unos unos rojitos es porque está en construcción todavía no le hemos sacado pues digamos así al público pues para que funcione estamos todavía elaborándola pero la idea es que esto pueda funcionar dentro de nuestra regional no sé si en las demás regionales esto se aplica y si no pues sería chévere que pudiéramos también compartir esta experiencia y ya les cuento porque es importante esto bueno aquí entonces la información básica transversal es decir hoy en día la diversidad es muy amplia ya no decimos hombres mujeres sino que ya hay muchas variedades dentro de la sexualidad ya hay transgénero no binario transexuales bueno la lista es bastante larga entonces por eso lo tenemos así todavía en construcción si pertenece se reconoce de pronto en algún grupo étnico palenquero raizal si se reconoce como dentro de la comunidad sorda porque hay personas que no se reconocen como sordos eso también eso también es interesante cuál es su estado civil si tiene hijos cuántos tiene bueno eso es más como una información muy generalizada y ya dentro de la red de apoyo pues cuáles son esas redes de apoyo si es algún familiar si es algún amigo amiga que de pronto puedan ser más cercanos y que puedan ser su red de apoyo por acá tenemos una caracterización simple y es si usted se reconoce como persona con discapacidad porque nuevamente lo que les dije en un momento fue que hay personas que no se reconocen como persona con discapacidad si a veces muchas personas ni siquiera saben que tienen una discapacidad pero durante el proceso pues uno se va dando cuenta va notando que a las personas no actúan igual que su ritmo de aprendizaje es otro que no está como dentro de lo que uno dice normal ¿no es cierto? normal entre comillas sino que es diferente su proceso entonces es ahí donde uno también le dice mire podemos hacerle estas recomendaciones o indagar también con la familia si de pronto es que no han hecho como el respectivo proceso pues médico y eso también es importante si tuvo de pronto algún plan individual de injusticia razonable o sea el PIAR si de pronto desde la institución en la que estuvo antes de llegar al SENA tuvo ese proceso para poder uno saber dónde quedaron cuáles son esos ajustes que hicieron pues para que el SENA también los tenga en cuenta y pueda partir desde ahí también si está caracterizado como está caracterizado ¿sí? como cuál es el tipo de discapacidad y el tipo de documento también de verificación de la discapacidad caracterización personal de la discapacidad en cuanto al auditivo se hace uso de algún de alguna ayuda si se apoya con el audífono si tiene implante coclear si requiere un intérprete de lengua de señas si hace lectura de labios ¿cómo son? ¿cuáles son esos apoyos que requiere? dentro de lo visual pues encontramos la sordoseguera la baja visión entonces ahí también ubicamos ciertas cosas que puede requerir ciertas ayudas técnicas ciclotécnicas están como el uso de las pantallas el uso de lupas el uso de dibujos en relieve el uso de herramientas como software bueno si requiere algún tipo de apoyo como el perro guía dentro de lo intelectual pues también encontramos si requiere por ejemplo el ajuste en cuanto a los pets en cuanto a los tableros en cuanto esos sistemas alternativos de comunicación y en lo físico encontramos también si hace uso de alguna ayuda técnica como la silla de ruedas el bastón porque eso pues también le permite al SENA si hay una persona con una movilidad reducida entonces cuáles son esas adecuaciones que a nivel estructural tiene que hacer para minimizar las barreras dentro de lo psicosocial pues es la forma también las dificultades que pueda tener cómo se van a manejar si hay algún tipo de profesional al que se pueda direccionar o si desde la casa ya viene con algún plan también en voz y habla si lee si escribe si hace uso de algún sistema de comunicación aumentativo y alternativo dentro del sistema el sistémico perdón cuál es esa condición de salud si tiene algún diagnóstico si tiene algunos soportes médicos bueno eso como para resumirles un poco y en talento excepcional pues cuál es ese talento que tiene si es científico si es tecnológico deportivo artístico dependiente si toma algún medicamento que eso también es bien importante porque a veces llega y uno no sabe que toma medicamentos y eso pues hay que tenerlo en cuenta también para uno saber cómo le da manejo si de pronto le da una convulsión en la clase y uno no sabe cómo manejarlo entonces es importante que también la persona pues sepa y también eduque a los demás compañeros y a sus propios instructores bueno si tiene alguna experiencia laboral si tiene algún ajuste bueno esto le resumí rápidamente porque el tiempo ya nos da premio pero para resumirles esta rejilla la hicimos pues con esa intención de poder recoger la información y luego sí poderla aplicar en cuáles son esos ajustes que yo debo hacer entonces espérenme yo les comparto la presentación entonces entonces para nosotros desde la regional pues Valle y específicamente Cali pues hemos estado haciendo estos tipos de ajustes este tipo de aportes para que pues la política de discapacidad del SENA pueda ir acercándose un poco más a la inclusión bueno entonces dentro de esos trastornos cognitivos y desde esos ajustes pedagógicos que hemos realizado en el SENA encontramos estas discapacidades que la conectiva la auditiva el TDAH o sea es decir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad autismo y esquizofrenia estas son como las más como las que más se notan puede que hayan otras pero estas son como las más notorias y con las que hemos trabajado bueno entonces dentro de la discapacidad cognitiva algunas de esas estrategias que hemos utilizado son los materiales visuales a los cuales se les ha hecho adaptaciones es decir primero indagamos con ese insumo que tenemos que todavía pues está como le decimos en construcción todavía no se le ha dado esa probabilidad evaluación pero que es importante consultar con el aprendiz como cuáles son esos ajustes o con su familia cuál es ese ajuste que ellos traen que requiere si lo traen y nosotros desde el ámbito formativo poder hacer ese ajuste con el instructor uso de herramientas tecnológicas hoy en día pues la tecnología nos permite demasiadas herramientas que podemos encontrar gratis entonces es importante tenerlo en cuenta como el software educativo dispositivos tecnológicos aplicaciones que permiten reforzar esos conceptos que ya se han visto dentro del proceso formativo está también repetir los conceptos y hablar de una forma clara porque a veces se tiende a utilizar palabras o metáforas que son a veces complicadas para los que no tienen una discapacidad ahora para las personas con discapacidad es mucho más difícil entenderlo entonces utilizar como un vocabulario también que sea acorde que no sea un vocabulario tan elaborado ni tan extenso bueno encontramos también la discapacidad auditiva en esta lo elemental para ellos es lo visual recuerden que cuando se pierde uno de los sentidos el cerebro es tan maravilloso que se ajusta y hace que los demás sentidos se nivelen que quiero decir con esto por ejemplo en el caso de los sordos ellos pierden el oído pero para ellos la visión digámoslo de esa forma se duplica entonces para ellos todo es visual los materiales visuales perdón las fichas videos apoyarnos en todo lo que es visual todos los materiales visuales los tableros son muy importantes escribir esas palabras claves que a veces en los procesos de formación son importantes y que es vocabulario nuevo para ellos también porque es un proceso pedagógico y son palabras que van surgiendo dependiendo pues el programa en el que esté inscrito también están los apoyos tecnológicos como le decía pues la sable los computadores hay muchas herramientas como por ejemplo está el sensor educativo que ellos dan ahora una gran cantidad de videos en lengua de señas y que para los sordos es mucho más fácil poderlo ver en su propia lengua entonces son herramientas que encontramos gratuitas y que nos podemos apoyar en eso bueno entonces dentro del proceso hemos encontrado aprendices también con déficit de atención y dentro de esas estrategias pedagógicas nosotros que hemos hecho dentro de esos ajustes es que las actividades no sean tan extensas obviamente hay que garantizarle que que esas competencias que están dentro del programa debe cumplirlas pero se debe hacer un ajuste porque las personas con déficit de atención les cuesta mucho poder leer un texto bastante extenso ¿sí? como decía ahora la doctora las personas con déficit con trastornos con autismo tienden a tener una lectura que a veces no entienden y tienen que leer y repetir dos veces porque es difícil la comprensión también los sordos por ejemplo los sordos no tienen esa competencia del español y poder tener esas herramientas de lecturas fáciles de poder hacer esa adaptación en el texto de que no sea tan extenso poder adecuarlo para ellos va a ser mucho más fácil poder entender los conceptos pues de las competencias y es importante también pues que en el entorno haya también esa conciencia antes de eso bueno ahí hago como una pausa nosotros los intérpretes cuando vamos a empezar un proceso de formación siempre hacemos como una sensibilización a todos los compañeros y a los instructores para que ellos sepan que hay una persona con discapacidad auditiva y cómo se debe trabajar con esta persona porque a veces se cometen errores como que ay es que él es sordo pobrecito entonces yo lo llevo en cochecito y todas las actividades yo lo meto en mi grupo y lo voy llevando lo voy llevando pero esa no es la idea no podemos tenerle pesar a nadie porque tiene una discapacidad podemos hacer unos ajustes podemos hacer las actividades un poco menos pesadas pero que contengan la misma el mismo contenido pero de otra manera más amorosa más amable para que esa persona con esa discapacidad lo pueda entender pero no es como que hay que empezar entonces yo lo paso venga métase a mi grupo y yo lo llevo no es entonces hacemos también ese trabajo de sensibilización antes de que empiecen las formaciones bueno estar todo el tiempo pues para estas personas el refuerzo positivo lo estás haciendo muy bien pero lo puedes hacer mejor para que esas personas también se motiven y no terminen por desertar porque muchas veces pasa eso a veces se cansan se saturan de tantas actividades que dicen no mejor me retiro y ha pasado esto que les estoy contando son historias que han pasado dentro de la regional Valle específicamente aquí en Cali y se han retirado porque ya es demasiado se saturan con tanta información que a veces no saben cómo a pesar de que se hacen los ajustes de que ese material se interpreta de que se buscan los recursos terminan por desertar porque precisamente el SENA exige en una igualdad de condición aunque se hacen los ajustes terminan por desertar bueno encontramos otra que es la esquizofrenia dentro de la esquizofrenia en este caso teníamos un aprendiz de patronaje y esta niña en dos ocasiones se inscribió al mismo programa pero le pasaba lo mismo llegaba hasta un límite los instructores hicieron todos los ajustes acompañamos porque aparte de la esquizofrenia pues tenía asociada también la sordera y en muchas ocasiones para ella era muy complicado responder con todas las exigencias que hacía el SENA y se le hizo los ajustes al material se le interpretó se le hacía paso a paso los instructores de una forma muy amorosa lo hicieron construyeron otras estrategias que le permitiera a ella lograr esos objetivos esas competencias pero en las dos ocasiones desistió se retiró al final porque no lo soportó y era medicada también pero han habido otras situaciones en las que con sus ajustes con su acompañamiento desde el mismo entorno educativo los compañeros apoyan están ahí todo el tiempo quieren que también salga adelante y hay han habido otros procesos que lo han logrado maravillosamente que se han graduado que han terminado haciendo su práctica que les ha ido muy bien y que continúan trabajando entonces hay de casos a casos bueno y otro de los de los trastornos que hemos encontrado también es el autismo en el autismo encontramos que el autismo es muy amplio porque como lo decía también ahora la doctora es un espectro el espectro autista lo relacionan como si fuera un arco iris ustedes han visto el arco iris el arco iris muy amplio tiene muchos colores hay muchas posibilidades y así mismo son las personas cada uno es diferente en ese sentido tenemos que reconocer la particularidad la individualidad y no podemos decir que porque es autista entonces generalizamos las características son muy particulares la forma de actuar de pensar de hacer son muy diferentes desde la desde la experiencia que yo he tenido cuando yo empecé inicialmente trabajando como educadora especial con niños me pasaba mucho eso o me llegó a pasar que yo decía ay es autista yo ya sé cómo son los autistas que tienen esas características ya esta planeación que tengo que tuve con esta niña vamos a aplicarla con este niño pues error pero en el hacer pues obviamente estamos aprendiendo claro ahí me di cuenta poco a poco en ese quehacer pedagógico que eso que yo aplicaba con esta otra niña que también era autista que tenía rasgos muy parecidos no me funcionaba con él entonces ¿qué me tocó hacer? observación valoración pedagógica aterrizar a esa realidad a esa particularidad y ahora sí empezar a hacer mis estrategias lo mismo pasa con los jóvenes que se inscriben al SENA podemos mirarlo decir si tiene un autismo o si ya tiene su certificado que diga que es autismo ¿cómo lo podemos orientar? primero conociéndolo hablando con él ¿cómo es la forma en que él trabaja? porque algunos son muy orales algunos hablan muchísimo otros si requieren más del apoyo visual otros casi no hablan pero si se expresan a través de la lengua de señas que estos son como los casos que hemos tenido autismo sordera asociada con autismo entonces hacen uso de la lengua de señas son poco expresivos son más insinismados en el caso pues particular de este aprendiz que les estoy contando ¿no? porque cada uno es diferente algunos son más orales les gusta hablar muchísimo otros hablan muy poco entonces las características personales individuales pues hay que tenerla muy en cuenta si no podemos generalizar también para los autistas es importante tener como esa rutina de qué vamos a hacer entonces los instructores ya tienen otro tener un cronograma de las actividades que van a hacer para que él pueda tener un orden y se pueda ir guiando durante ese proceso formativo y si es un chico que sus habilidades sociales son muy pocas entonces empezar a hacer poco a poco esas actividades en grupo porque este aprendiz del cual le estoy hablando no le gustaba interactuar no le gustaba hacerse con otros y como que era él solito y pues él solito no podía trabajar porque pues uno de los objetivos del SENA es el trabajo en equipo precisamente porque se está formando con miras hacia el trabajo y en el trabajo pues uno trabaja ese en equipo pero poco a poco la estrategia fue él con otro compañero con otro aprendiz tenía un poco más de confianza se veía que entre ellos había como cierta química había cierta relación entonces poco a poco con este otro compañero se fueron apoyando muy pacientemente y se fueron incluyendo otros poco a poco hasta que él empezó ya a trabajar en equipo con otros compañeros bueno entonces para concluir es algo importante es que la formación al personal del SENA empezando desde el portero hasta la parte administrativa todos seguir con estas formaciones por ejemplo estas capacitaciones son valiosas porque toda esta información va a enriquecer y poder uno entender ah ya entiendo porque es que fulanito sutanito se comportan de esta manera aunque no los instructores todos no tienen la misma experticia se pueden ir enriqueciendo precisamente con este tipo de información que abre un poco la mente que dice ah ok ya entiendo antes no entendía por qué se comportaba así pero ahora ya entiendo aterrizo esa realidad aterrizo esos casos y ahora sí yo cómo puedo aportar desde mi experticia entonces es muy importante que el SENA siga apoyando estos tipos de espacios también con la lengua de señas que se les diga siga dando a los instructores y no solo a los instructores sino a todo el personal la lengua de señas para que se puedan comunicar por lo menos lo básico que si llega una persona el portero pueda entender que lo que quiere si llega la parte administrativa entonces que yo quiero saber de los programas y no que siga pasando que llegue una persona a llamar a un intérprete porque nadie entiende entonces esas barreras poco a poco las vamos a ir superando pero la idea es que el SENA siga apoyando en este tipo de información a todo el personal para que vayamos caminando a ser una verdad inclusión y en las adaptaciones del entorno pues a todo lo que es las barreras arquitectónicas y si hay personas con movilidad reducida entonces los van los adecuados que haya más rampas que si hay un aprendiz con movilidad reducida pues yo no lo puedo programar a un segundo piso pues si no hay ascensores entonces no lo puedo programar tener en cuenta todo eso desde el administrativo para que se puedan hacer esos ajustes racionales y las evaluaciones personalizadas puedes tener en cuenta la discapacidad del aprendiz y evaluarlo acorde a obviamente evaluar esas competencias acorde a lo que él pueda hacer nuevamente les digo no restándole sino ajustando los materiales en el caso por ejemplo de los sordos el material que se hace si el instructor va a hacer una evaluación que es totalmente leer un texto y responder pues nosotros como intérpretes ¿qué hacemos? antes de nos ponemos de acuerdo con el instructor leemos todo lo que se va a hacer el taller y ahora sí lo traducimos y se lo damos al aprendiz para que él en su lengua lo entienda y pueda responder también en su lengua y ya luego nosotros poder interpretar eso en la clase esa es la manera como se evalúa de manera personalizada teniendo en cuenta las particularidades bueno eso fue todo muchas gracias yo creo que me fui a millón por hora muchas gracias Adriana muchísimas gracias entonces si tienen alguna duda una pregunta una sugerencia yo sí profe habla Rosa profe una cosita digamos Sumerce estaba hablando que era importante que todo el personal como tal se capacitara y eso es muy bueno porque a veces uno se encuentra con digamos personas en las cuales uno no sabe cómo reaccionar para para contestarles que ellos no se entiendan a nosotros y pues nosotros poder entenderle digamos esa capacitación como tal está en el SENA o ya tocaría en algún instituto especializado porque pues sí sería bueno que digamos si estuviera en el SENA se nos prestará como el espacio no sé para aprender porque pues en lo posible uno trata es de de lo que digo o sea de entenderles y tratar también de que ellos no se entiendan pero a veces nos queda un poco difícil porque sí a veces uno se encuentra con esas personas pero pues lo que le digo es muy difícil tratar de interpretar lo que nos están diciendo preguntando ya cuando usan de pronto imágenes o carteleras o no carteleras sino como como dijera yo como fichas y ahí uno trata de entenderles pero también sería pues no sé si me entiendas lo que trato de decir sí claramente te entiendo profe pues en este momento pues te hablo desde la regional valle específicamente en cali en el cti que es donde estoy elaborando ahora ayer creo que fue ayer antes de ayer hubo un taller de lengua de señas precisamente y era abierto al público para el que quería aprendices instructores para todos pero en las demás regionales no sé cómo lo manejen ahí sí no sabría decirte si dentro de la regional en la que tú estás lo hacen o no lo hacen te hablo específicamente acá si lo han hecho lo hicieron precisamente esta semana hicieron un curso de lengua de señas pero si de pronto te interesa te recomiendo que revises el insor educativo en el insor educativo vas a encontrar lengua de señas muy básica que te puedes apoyar listo mi profe vale muchísimas gracias Dios la bendiga vale con mucho gusto ¿alguien más? edgardo aráujo escuchamos por favor las intervenciones lo más corto la pregunta para dar paso al siguiente conferencista bueno no es que todo no es una pregunta sino para tal vez complementar la respuesta que pensé doctor acá en la regional atlántico con colombo alemán se están dictando cursos de competencias básicas comunicativas en lengua de señas y es emocionante ver como muchos pero muchos instructores hemos accedido a esta capacitación para poder interactuar con la población sorda lo que sí tengo también observado es que se presenta de que las personas sordas muchas veces también son muy subjetivos en la manera en que califican el servicio de interpretación porque se apega mucho a un intérprete en particular entonces hay que ayudar a las personas en condición de discapacidad auditiva y comprender de que el proceso de interpretación es un servicio que ellos deben aceptar muchísimas gracias instructor instructora Moreri Escobar si venga yo le respondo y el compañero Edgardo eso eso que ustedes dicen es muy importante sí porque los los sordos siempre dicen ay no me gusta este intérprete porque no le entiendo pero cada uno tiene un registro desde la lengua de señas tanto oyentes como sordos uno tiene un registro si yo hablo muy pausado entonces mi lengua de señas va a ser también un poco más suave si yo hablo más rápido mi lengua de señas va a ser mucho más rápido y eso es algo que también a los sordos poco a poco se les va enseñando se les va educando precisamente para que no hayan este tipo de discrepancia sino que ellos también acepten la diferencia en el entorno mil gracias ahora sí instructora Morelli gracias buenos días y gracias por la instructora pero la verdad yo me les colé en eso porque me interesa muchísimo soy vocera de una ficha de aprendizaje del SENA eso por un lado bueno lo más importante bienvenida gracias muy formal profe Adriana su merced acaba de nombrar algo muy importante y es para el lenguaje de señas básico que sería por el que yo empezaría porque es que si me interesa yo hasta ahora me estoy metiendo en todos estos cuentos importantísimos para mí y para la sociedad considero yo entonces INSORE me dice el instituto INSORE no sé si esto sea algo así de lengua básica si no lo entendí mal ¿sí? hay algún enlace el INSOR mira se llama INSOR INSOR significa instituto nacional para sordos ¿de acuerdo? exacto ahí ya lo escribieron INSOR entonces en youtube tú escribes INSOR educativo y ahí puedes mirar cualquier cantidad de material de ciencias de matemáticas de literatura bueno hay una gran variedad de videos educativos que te pueden aportar y también de lengua de señas básicas de acuerdo muy formal muchas gracias era eso bueno con mucho gusto instructora le agradezco muchísimo su participación y su interés para esta intervención no sé Marta si quieres agregar es con todo gusto no pues un agrado que hayas podido participar y mostrarles esa experiencia tan importante del Valle muchas gracias muy amable a ustedes por invitarme muchas gracias muchas gracias a usted instructores y comunidad en general muchas gracias estamos vamos a iniciar entonces con la siguiente y última intervención de nuestro evento de divulgación tecnológica los invito entonces a escuchar a mi compañera de la Escuela Nacional de Instructores Clara Inés Vázquez quien le dará paso al siguiente conferencista Clara Inés te escuchamos gracias gracias Paola muy amable por su permiso nuestro siguiente y última conferencista de este evento es el Instituto Jaime Pérez Cosán pertenece al Centro de Comercio de la Argentina de la Antioquia él es profesional en Mercadeo con diplomado de interés de servicios en educación logística prevención de intervención en la costa escolar pedagogía y médica inclusión educativa en operación en FETAI tiene una maestría en educación catedrático profesor informador en competencias laborales para FETAI y formación para el trabajo gerente general de FETAI master formación para el RETAI amplia experiencia comercial con énfasis en la atención integral al cliente en los sectores de construcción masivo 10 años de experiencia en formación y vinculación de personas con discapacidad para el niño del día entonces con esta pequeña presentación doy paso al instructor para que gracias gracias a ti ya tenemos en sala a nuestro instructor y experto conferencista y estamos preparando pues la primera intervención y apoyo al video pero instructor si quieres saludar a la audiencia y dar paso al video que vamos a transmitir bueno ante todo es un gusto y muchas gracias por este espacio nosotros del SENA del centro de comercio estamos cumpliendo 11 años de la atención a personas con discapacidad ¿me escuchan bien? soy señor entonces llevamos 11 años en la atención a personas con discapacidad y los últimos 8 años tenemos dedicado a todas las discapacidades en el mismo ambiente de formación escuchar a la colega que acaba de pasar fue un encanto porque nosotros en nuestro grupo actual tenemos 27 jóvenes formados en la asesoría comercial y tenemos las siguientes condiciones tenemos las discapacidades colectivas con sus diferentes características tenemos autismo tenemos esquizofrenia tenemos TDAH tenemos las bipolaridades cada una enfocada en sus diferentes por lo que establece nuestros conceptos tenemos personas sordas tenemos personas físicas y tenemos personas con discapacidad visual son 27 jóvenes que hemos venido trabajando luego los últimos ocho años con todas las discapacidades y digamos que con un nivel de deserción cero y con un nivel de vinculación laboral del 80% yo quiero continuar con la intervención a partir de un video que fue noticia nuestra de la articulación de 10 de los rendices que se llevó a una empresa reconocida en la ciudad y que en este y los vincularon totalmente a todos ellos entonces por favor quien les dé apoyo lo viste con el video gracias que se computación, certificados, social y incapacidades y archivos. Como Daniela, otras 13 personas ingresaron a una reconocida empresa de alimentos de Medellín para cumplir el contrato de aprendizaje que les permitirá graduarse como asesores comerciales. Tener un programa de formación incluyente y tener las empresas con una visión incluyente es lo que el país en este momento está pidiendo a gritos. La noticia de su vinculación llegó a su puesto de trabajo. Realmente son personas intachables. Nos gusta mucho el esfuerzo que le ponen a aprender y a sus actividades diarias. Son trabajadores completamente capaces de desarrollar todas las funciones, tienen puestos y cargos establecidos y lo hacen como debe de ser, con todas las... cumplen sus funciones. Yo me siento muy agradecido por las cuerdas que se me abrieron y pues principalmente en la escena porque por eso estoy aquí y me siento muy bien. Gracias a este trabajo yo puedo ayudar a mi casa con los gastos y con mi mamá. Los estudiantes con discapacidad auditiva, autismo, síndrome de Down y retraso cognitivo leve sumarán sus habilidades a las áreas de producción, calidad, repostería y logística para hacer su sueño realidad. Yo me siento afortunada, feliz, y contenta. Me recibieron mis compañeros con una sorpresa que vine aquí en las otras del corto. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Disculpa, Chaco, mucho eco y como muy entrecortado. Bueno, buscamos la forma y qué pena de cómo podemos compartir ese video. En esta experiencia quiero tener como mi intervención. Y a partir de ahí, más que contar, digamos, lo que ha sido tan satisfactorio en esta regional y desde este centro de conversión, la vinculación de personas con discapacidad del retail, es también tener una mirada de cómo están en otras regiones y cómo desde esta propia experiencia podemos apoyar a lo que hemos llamado todo el tema de la dual, todo el tema de los ajustes razonables y que como CELA, desde su misión y su compromiso, estamos llegando a este tipo de personas que son invisibles y que son visibles hoy para la sociedad y para su mundo productivo. Ahí hay otro videíto de una niña de Angélica, una niña con Dao, que es youtuber. Si de pronto ese video lo podemos pasar y nos ayuda como a contextualizar, también sería maravilloso. Gracias. Vamos a ver si nos colocan con el otro video. De pronto sale con mejor sonido. Esa, sí. Pongámosle volumen. Vamos a ver con eso. Ese es el video, el de Angélica. Muy bien, ese. Ahí, ahí. ¿Lei? ¿Lei? Mimos para todo tipo de piel. Inicia lavando tu carita con este jabón de estratos naturales. Te ayuda a eliminar impurezas y evitar que te salga granito. ¡Angélica! ¡No! Bueno, yo creo que con ese video tuvimos un gran intercambio de ideas, de preguntas y estamos aquí disponibles más que contar que todos los centros, digamos, estamos haciendo la mejor intención posible para atender a este tipo de personas. Estas son las oportunidades para compartir cómo lo hemos venido haciendo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Quién alza la mano? No sé si me den. Ah, ok. Ahora escuchamos, sí. Sí, sí. De acuerdo. Buenos días, Jaime. Mira, lo que pasa, yo estoy aquí en Bogotá. Entonces, para compartir mi ficha, porque soy aprendiz, pero muy interesante. Nosotros somos cuidadores, cuidadoras y cuidadores. Entonces, con base en eso, en mi caso no aplica porque soy cuidadora adulto mayor en condición de discapacidad. Pero mis compañeras sí tienen sus hijos y sus asistidos con diferentes tipos de discapacidades. Entonces, dentro de ellos hay algunas inquietudes que he encontrado en ellas y es que no tienen como la idea de cómo poner a, de alguna manera, incorporar a sus hijos a una vida útil, por llamarlo de alguna manera. Dentro de esas, tengo dos compañeras ahí, las tengo en vista, que sus hijos pueden aplicar de alguna manera, tal vez, a la educación, primero que todo, para poder ser incorporados. Por ejemplo, esto que me acabo de ver en el video que nos acabas de compartir de asesores comerciales. Aquí en Bogotá, aquí en nuestros cenas, hay esa posibilidad para que estas mujeres se puedan acercar a averiguar cómo pueden incorporar a sus hijos a este tipo de educación especial para ellos, esta puerta tan importante, para que posteriormente ellos puedan, en su etapa, qué sé yo, productiva, de alguna manera aplicar a esto. ¿A dónde deben dirigir? Adriana. Ok. Muy bien. Las personas con discapacidad tienen respaldo constitucional o profesión constitucional. El país tiene cómpas de discapacidad. El país tiene política institucional en la atención a las personas con discapacidad. El país tiene política municipal, según el tipo de municipio, en la atención de las personas con discapacidad. El SENA debería ser. Yo te hablo desde este centro de comercio y aquí hubo una voluntad desde el centro de comercio, desde la subdirección y las coordinaciones que apoyan el centro. Y a partir de ahí surge la voluntad de algunos colegas, instructores. El programa hace 11 años, cuando llega, era solamente para personas con discapacidad auditiva. Pero tenía un gran vacío. Hablábamos de inclusión y solamente eran personas sordas. A los 8 años, nosotros, por medio de la subdirección y la voluntad de la subdirección, articulamos todas las discapacidades. Dejamos de que nos miraran con un auxiliar, que el auxiliar aplica a todo el mundo y nos fuimos a una formación técnica. Nuestro único requisito es que el joven con discapacidad tenga el nuevo aprobado y pueda continuar con la técnica. Si nos presenta una oferta mayor de personas solamente para un auxiliar, pues buscamos un programa también a la medida. En ese orden de ideas es mirar la voluntad del centro, es mirar la voluntad de la institución educativa. El programa no todo es SENA, sino que hay universidades también muy disponibles que le están, digamos, dando una apuesta a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en donde está muy comprometido el tema de la atención a personas con discapacidad. ¿Qué hemos detectado de este programa? Nosotros hacemos visita domiciliaria, nosotros hacemos SENA de barrio. Los jóvenes que nos llevan al programa es porque vamos a animarnos y mostramos lo que estamos haciendo en el SENA, el nivel de articulación laboral, que es lo que va a interesar a las familias y también a la persona con discapacidad. Es que el ser cuidador de una persona con discapacidad es muy bello, pero la oportunidad está en donde no es decir el ser cuidador de una persona en condición de discapacidad o en condición de salud, es que están en busca de recursos. Desde esta ciudad y desde el centro de salud hemos venido dándole una apuesta a todo el tema de los cuidadores para dignificar su participación activa de las 24 horas del día con la persona que cuida y a la vez también que tenga un apoyo de orden municipal y de apoyo a partir de la política de discapacidad para permitir una accesibilidad y una compañía mucho más digna y no solamente mirada de producto desde un fenómeno de caridad. Eso se vive en esta ciudad, pero recuerda que estamos viviendo en un país que es diverso, que es amplio, que es multicultural y que lo que fuera política del Ejecutivo, que sí es política del Ejecutivo, habrá en algunas regiones o habrá en algunos centros de formación que con el tema de la voluntad más se acercan a la realización de estas familias y de estas personas. Válido. Muchas gracias, Jaime. Y empezaré a hacer esas búsquedas aquí para nosotros. Como les digo, relativamente hasta ahora me estoy enterando de muchas cosas, porque llevo 25 años encerrada con mamá y hasta ahora me estoy vinculando a un grupo de cuidadoras y por ello llegué al SENA y empiezo a descubrir una cantidad de cosas desde las que si yo puedo hacer algo por mí y obviamente de aquí para allá también hacia afuera, pues lo seguiré investigando y lo seguiré haciendo. Interesante, ¿verdad? Muy formal, muy amable. Me quedo con algo más, una herramienta más que me servirá para seguir escudriñando. Yo no tengo problema públicamente a mi número telefónico, 313-721-8036. Lo que esté a mi altura, lo que esté en mi manejo, podré colaborar. De lo contrario, buscamos la forma y buscamos la ruta. Te felicito. De acuerdo. Te felicito porque... 313-721-8036. Te felicito por esa apuesta más de amor y misericordiosa en el cuidado de tu madre. Sí, ese es. Jaime Pepo, por tu esposa de Pepo. Jaime Pepo. Y nuevamente, abrazos. Y que la vida te siga abriendo horizontes, posibilidades, para continuar en esta incertidumbre y en esta alegría que también es la vida. Gracias, bendiciones. Así, muy amable. ¿Alguien más? Sí, yo, profe, pues ya que veo que no están ahí pendientes de lo que nos puedes... No, Paola. Ah, Paola. Bueno, cuando hablábamos sería muy interesante si nos amplías un poco más porque cuando hablamos previamente a las sesiones y en tu perfil me decías llevo 15 años y he realizado unos procesos para la inclusión, ¿cierto? Para convivir con la discapacidad. No sé si nos puedes compartir un poco más de esa experiencia, sobre todo en un inicio. ¿Cómo llegaste tú a sensibilizarte tanto al respecto a este tema? Y de pronto, ¿cómo fue la evolución de este camino? Porque así como Moreri, que hablaba hace un ratico, seguramente en el auditorio habrá muchas más personas con estas inquietudes y con ese querer aportar a la sociedad para esta inclusión de las personas con discapacidad. O no sé si decir, más bien incluirnos nosotros a su mundo, porque eso es lo que he aprendido yo también en estos tres días de sensibilización. Sí, Pablo, la barrera es nuestra. Nosotros los que tenemos que incluirnos, ellos ya están más que incluidos. Somos nosotros los que hemos colocado las barreras, somos nosotros los que nos hemos colocado los pelos. Eso es lo que diría. Bueno, te voy a contar. Yo soy CAPS. Yo tengo el certificado de actitud profesional en SENA. Yo fui a aprendizena hace 26 años y terminé mi técnica de mercadeo. Luego hice mi tecnología de mercadeo en toda una institución, para el mundo laboral. Y en el mundo laboral, pues, digamos que en ciertas ideas fuimos presentar alternativas, digamos, de llegar de nuevas cadenas de supermercados para el país, formalizaciones de cadenas de compresión. Yo, todo un lado laboral que me daba mercadeo. Cuando tenía como un proyecto de vida volver a SENA, y cuando volví a SENA, pues, yo llevo a CUNICENA 14 años como contratista, en el SENA, allá, como en el año 3 con el SENA, hubo la oportunidad de incluir con las personas con discapacidad de orden auditiva en un programa técnico. Y yo creo que ahí llegó la conexión. O sea, yo... Yo dejé mucho toda mi labor de consultoría de mercadeo, y me enfocé totalmente al tema de la educación incluyente. Eso era como la ruta que la vida me había puesto. Y digo que he venido trabajando ya hace muchos años atrás. Y por eso yo digo, son 15 años, son 10 años, de las relaciones con el consumo vacío y articulando problemas con discapacidad. Entonces, la estrategia mía era, vamos a formar. Yo hago parte de la etapa formativa técnica y la etapa lectiva. Yo hago el seguimiento a las empresas, de los jóvenes que ellos patrocinan, los jóvenes que ellos sé, que es otro tema. Y a partir de ahí, digamos, se fue creando toda una sensibilidad, toda una empatía, todo un tema de convivencia, todo un tema de comprensión, todo un tema de diversidad, todo un tema de curiosidad, todo un tema de formación. Y ahí surgió la posibilidad de hacer el estudio de la maestría en educación. Y lo que hago con la maestría es capitalizar toda la experiencia que había ido trabajando con la discapacidad y hacer un trabajo de grado que se llamaba por golpe formadores para el sector educativo y por golpe formadores para el sector empresarial, porque era como mi día a día. Las relaciones con el RIT, yo hago parte de la Asociación Colombiana RIT, las relaciones con el RIT me han permitido tener la mayor posibilidad con los departamentos de talento humano y ubicarse con la inteligencia de la persona con discapacidad, ubicarla al mundo productivo. Angélica es una ella con síndrome de lado, un lenguaje bastante criollo, lo que hemos llamado mongolismo, es una discapacidad cognitiva. Pero si Angélica no la formamos, Angélica sería, en un lenguaje muy criollo, sería la bonita del bar, y no sería Angélica. Hoy es Angélica, la niña youtuber, que formó el SENA en un programa de asesoría comercial y hoy apuesta al mundo de los cosméticos. Esa posibilidad de tener el mundo visible, esa posibilidad de tener ese mundo visible, en el video de Angélica, nos demuestra que sí es posible, que sí es posible. Entonces, todo este capital de años, y que nos falta aún más, me creo una empresa que se llama Retail Master, que es una empresa de familia, donde nosotros con esa empresa lo que hacemos son los respectivos ajustes razonables de personas con discapacidad que llegan al mundo del retail. Entonces, pedagógicamente, articulamos lo que es un tema de evaluación de competencia laboral, un conocimiento básico del desempeño, que nos habla de inteligencia, un desempeño de lo que sabe hacer como producto, y el desempeño del producto como tal, nos demuestra que la persona es viable para ese mundo del retail. Eso es como parte del ejercicio, esperoarte como dado la respuesta al nivel que le preguntabas. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto nos ha llevado también a contarles algo, y es que yo hago visita municipal, entonces en los municipios yo presento una matriz que fue creada con toda la experiencia de mercadeo, pensando en productos, y esto es una matriz pensando en la humanidad, y esa matriz nos arroja la caracterización, identificación y localización de la persona con discapacidad, sea en el municipio o sea en la institución educativa, con dos objetivos, claro, formación o un tema de salud, que puede ser un tema también, entre comillas, de rehabilitación. Eso también lo hacemos. Ahora, cuando yo entré, porque, qué pena esta información, me hubiera gustado haber estado con ustedes los tres días, cuando hablaba del tema de la abordaje de las personas con discapacidad auditiva, el programa nuestro es un programa de inclusión, tenemos regulares, tenemos personas físicas, tenemos las personas sordias, o las personas conectivas, e incluida las ciencias. Pues a los ciegos nos sensibilizamos muy básicamente en lo que es de protunola, en la lengua de seña, pero nosotros no tenemos sordos ciegos, en la institución SENA sí hemos tenido sordos ciegos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que este lenguaque de intercambio, de comunicación entre colectivos, por ejemplo, entre la DAO y la persona sorda, ¿cómo lo hacen? Hacemos unas actividades donde ellos se vuelven conformadores. Entonces, la persona sorda enseña el básico de lengua de seña a la persona con síndrome de DAO, y la persona con síndrome de DAO le enseña la lectoescritura a la persona sorda. La compañera que estuvo anterior ya sabe que la lengua número uno, la persona sorda es la lengua de señas colombianas, y su lectoescritura a veces tiene unos niveles, unos niveles a veces muy básicos, unos niveles muy medios. ¿Nosotros qué hacemos para interactuar con ellos, con los instructores? Llego a las intérpretes y manejamos con ellos esos mismos talleres de sensibilización. No es formación, porque con el INSOR, el INSOR nos hizo una visita aquí al centro, y nosotros estamos dando formación. No damos formación, no damos sensibilización, aunque el centro de salud nuestro, y aquí en la regional, siempre empezó con una tecnología de interpretación de lengua de señas colombianas, y a la vez, pues, convierte en esa facilidad. Esa tecnología es virtual, muy rico que estemos al tanto de ellas, esperas estar saliendo como las primeras coortes, y el éxito ha sido fundamental, y de pronto yo creo que va a ser uno de los grandes insumos que en este momento estamos pidiendo a gritos para poder abordar las personas con discapacidad auditiva. Entonces, nosotros hacemos sensibilizaciones, nosotros la competencia de la segunda lengua, la manejamos es con entre ellos mismos, y por eso, digamos, se nos vuelve el cero de excepción, y la posibilidad que cuando van a las empresas, se puede ir una persona con discapacidad cognitiva, con discapacidad visual, con discapacidad física, o una discapacidad sorda. Pero con el básico, con el que se compartió la formación, y los nueve meses de la técnica, conviven, comprenden, y son productivos. Profe, tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes, profe. Yo me desempeño en seguimiento al aprendiz en etapa productiva, y actualmente tengo aprendices que han presentado en su desempeño en la empresa alteraciones en la salud mental, medicados, trastornos de ansiedad, etcétera. ¿Qué alternativa de EP recomienda para estos aprendices? En los diseños y los desarrollos curriculares del SENA, y los seguimientos de la etapa productiva, hay que estar muy abiertos y muy despiertos en el orden de las inteligencias públicas. Esa estrategia dada por Gardner es de vida. ¿Qué hacemos con ese tipo de novedades? Miramos cuál es la competencia con la que el aprendiz más sea familiarizado, y la que lo vuelve alegre, contento y productivo. Con esa competencia, con esa habilidad y con el resultado de aprendizaje, hacemos el acompañamiento de esa etapa productiva. Ejemplo, nosotros nacamos hace 11 años, y nosotros hoy en día tenemos jóvenes con 10 años de colado saludo laboral con discapacidad auditiva. Tenemos hace 10 años a Carlos presidiendo contenedores a las 5 de la mañana de puro fruguer, frutas y verduras. Trabaja para una cadena. Todos los llegan, llegan contenedores. Hoy llega el tomate, ahora llega la cebolla, mañana llega los plátanos, llega el ajo, entre otros. ¿Qué hace Carlos con su equipo de trabajo, que están regulares, entregueres con discapacidad? Una bolsita de 2.000, una bolsita de 5.000, una bolsita de la promoción, entre otros. En la etapa productiva, cuando él se fue al mundo productivo, él llegó al CI de flujo, frutas y verduras, y él se conectó haciendo esa práctica. Todos los resultados de aprendizaje del programa, él los dio. Todas las competencias del programa, obviamente, convivió y las compartió con ellos. Pero el resultado de aprendizaje específico, que le dio él la posibilidad, y la escolar laboral, era empaque de frutas y verduras. Lleva 10 años el empaque de frutas y verduras, lleva 10 años con vida de pareja, lleva 10 años siendo padre, lleva 10 años ya pagando su casita. ¿A dónde está? Encontremos la habilidad, encontremos la competencia, y nuestro aprendiz, por ese norte, alcanza su objetivo. Discapacidades de orden, condiciones mentales. Ejemplo, nosotros tenemos unas esquizofrenias, que si no se toman la pastilla, a las 12 del día, se nos descompensan. ¿Qué hacemos de ajustes racionales con las empresas? A las 12 del día, Jaime Pérez, que trabaja en la área de torta negra, o que trabaja en la sección de granos del supermercado, debe abandonar el procedimiento que esté haciendo laboral, para ir a tomarse su medicamento. A las 12 y 1 minuto, o a las 12 y 2 minutos, Jaime Pérez puede tener en ese momento niveles de descompensación. En ese orden de ideas, cuando tenemos las historias clínicas, y algunas condiciones mentales, en ese orden de ideas, cuando tenemos los ajustes con la organización, el mundo productivo de nuestros estudiantes, complejo las expectativas de la organización. Tenemos la mano levantada justamente de Marelvi. Te escuchamos, Marelvi. Sí, buenos días. Yo fui quien acabo de formular la pregunta. Tengo aprendices que me entero de la discapacidad que ellos tienen, cuando ya han firmado un contrato de aprendizaje en la empresa, y precisamente me decía un aprendiz, profe, es que yo pensé que yo iba a trabajar en dispensación y atención al cliente, pero no estoy en eso, y esto se le convirtió en un detonante a la actividad asignada a la empresa, para que se le renovara, digamos así, su crisis de ansiedad, su problema de alteración mental. Entonces, frente a eso, se lleva el caso al comité, y luego toca que el comité define qué hacemos con este aprendizaje. Y la empresa dice resuelvan mucho como institución. ¿Usted qué recomienda frente a eso, profe? Yo hago lo posible que no llevemos a los comités a este tipo de personas, ni a muchos otros tipos de personas. Yo creo que aquí hay pedagogos, y hay colegas que nos hemos encontrado en esta regional, y que nos hemos encontrado, digamos, por cosas de la vida, en otros centros de aquí en la regional, digamos, también en el país. Los PIA, los Planes Indonés de Ajusta Nacional, tienen que estar por encima de los comités. Entonces, si ese aprendiz manifestó que él esperaba eso, o le resultaron de pronto con otra actividad que tenía que desarrollar, la pregunta muchas veces es, es que esos diálogos no han estado caracterizados, y esos diálogos nunca se encontraban. Entonces, sé que por el tipo de estructura, que escena que tenemos, por el tipo de manejo de algunos centros, muchas veces es difícil que el propio que sea técnico, sea también responsable de la etapa lectiva. Ese es el deber ser. Hay alguna regional y algunas combinaciones que trabajó esa teoría. Si yo soy instructor de lo técnico, yo le encuentro a mi aprendiz, algo, en ese orden de ideas, de ansiedad, de silencios, de preocupaciones, y va para qué tipo de empresa, va para una empresa de consumo masivo, de venta totalmente en la sala de ventas, o digamos, o un call center, la pregunta es, técnicamente, urbanamente, o es lo que discute las expectativas, de por todo. En la organización, por muy compleja, y aunque a que esté, nuestro aprendiz puede cumplir una función. Yo creo que, más que llevarlo a un comité, es saber verdaderamente esos piensos, a dónde podemos llegar con nuestro aprendiz. El comité es casi una tarjeta amarilla, y otra amarilla, te da roja. Esos formularios de los comités, o son actitudinales, o son académicos, y a dónde está el piensos, a dónde está mi ansiedad, a dónde está mi silencio, a dónde está lo que yo no entiendo. Recuerden que antes de pandemia, después de pandemia, todo el mundo, dice, entendió, y cuando vamos al tema del conocimiento, todo el mundo no entendió. En la etapa productiva, todo el mundo, considera que sabe hacer, y verdaderamente, aún faltan ajustes para hacer. Por eso, la etapa productiva de las empresas, son una extensión más, de nosotros como SEMA, en un tema de conformadores, de la empresa, para hacer de nuestro aprendizaje, ese ser, ellos esperan, para que cumpla su vacante, o tenga su productividad, en su organización. Entonces, muy puntuales, con ese plan, individual, y ajuste, razonable. Muy fundamental, cuál es el resultado, y aprendizaje. Cuál es la competencia técnica, que la organización no espera. Y todo eso, crea diálogo propio. Profe, le informo lo siguiente, cuando el caso, se lleva al comité, no es para penalizar, digamos, al aprendiz, sino para buscarle, una solución a la empresa, que está desesperada, y que no aplica, ningún plan, no hace ningún ajuste, razonable, para este tipo de situaciones, con los aprendices, que ingresen. Yo la entiendo, yo la entiendo, vea, la empresa necesita productividad, y la empresa dirá, y la empresa dirá, entonces, bueno, entonces, pero también cuál es la voluntad de la empresa, y yo no paro de la empresa en general, pues, a la voz también, desde la empresa, hablamos ahora, con el tema de la sexibilidad, y la sexibilidad es, en qué niveles de tolerancia hay. Nosotros tenemos aquí, organizaciones en la ciudad, donde tenemos empresas con 42 personas, con discapacidades, en todo orden, discapacidades cognitivas, discapacidades auditivas, discapacidades físicas, y le hemos hecho un acompañamiento, desde la agencia pública de empleo, sí, y también desde el programa de formación, también, y, aunque hayan aprendices allí, que todavía no han llegado, a su etapa productiva, vamos trabajando, para las áreas, donde va a llegar el aprendiz, el aprendiz, va a llegar para una empresa, del sector de alimentos, va a llegar a empaques, si, nos interesa que toda la empresa, sepa el panorama, del aprendiz, escapa el empaques, pero sí nos interesa más, quién basta con nuestro aprendiz, según su condición, alrededor, de su trabajo operativo, sean sus seis horas, sean sus ocho horas, entre otras. Menciono seis, porque hay, porque también hay una, la legislación, que nosotros, poco conocemos, el Ministerio Mundial de la Salud, donde dice que a ciertas condiciones, de discapacidades mentales, o enfermedades mentales, condiciones cognitivas, la productividad laboral, el mundo laboral, debía ser de seis horas, no tenemos aquí sensibilizados, esa niña al lado, con la que abrimos el primer video, es una niña, que distribuye una asesoría comercial, y en este momento, apunta al talento humano, y una organización, pues esa niña, solamente trabaja seis horas, ya vinculada a 18 meses, ya vinculada a 18 meses, con seis horas de trabajo, de lunes a viernes, de seis por cinco, treinta, trabaja treinta horas diarias, pero la niña, le cumple la organización, productivamente, como que van a las 48 horas, de la semana, y una persona regular. Profe, tengo otra inquietud, yo tengo otro aprendiz, con trastorno del espectro autista, específicamente, Asperger, él, con el instructor técnico, hemos hecho un trabajo conjunto, he hablado con los papás de él, él está medicado hace muchos años, y el psiquiatra, recomendó modificarle, el último tratamiento, él aprendiz, yo les recomendé, bueno, su instructor técnico, me recomendaba, que él debería desarrollar, un proyecto productivo, poner una droguería, para ser más específica, el aprendiz me dice, instructora, yo quiero aprender más, y yo quiero ir a una empresa, y poner en práctica, a lo que veía en teoría, y yo le dije, bueno, preséntese, y la empresa, cuando lo llame, entonces, será reunirme con la empresa, y comentarle la situación. Le debemos ayudar a buscar la empresa, debemos ayudar a buscar la empresa, si él quiere el sueño, de aportar a la empresa, él le va a aportar a la empresa, debemos de ayudarle a buscar la empresa, se nos volvería una frustración. Hay una misión del SEGA, desde etapas productivas, de cada uno de los centros, de apoyar, esa articulación, desde el patrocinio, desde la etapa lectiva, hasta la etapa productiva, pero sí, con ese tipo de, de aprender con las condiciones, nos toca también ayudar. Hay una propuesta, de pedagogía, del humanismo, y ser visible a la discapacidad, es una cota de humanismo, ser visible, con alguien que cuida a su madre, de 20 años, es un acto de misericordia y humanismo. Yo ayer visité Sura, la compañía Sura de Seguros, nosotros el año pasado, tuvimos un aprendizaje, 75% de falta auditiva, 75% de falta visual, 75% de físico, nos decíamos, esta niña, ¿qué vamos a hacer con ella? Y una discapacidad cognitiva, que se nos disparaba a cada momento. Ayer me decidí que se fue para Sura, Sura Seguros, y ayer, en la segunda visita, etapa productiva, me encontré con una, con un desempeño impecable, un desempeño que cualquier regular, lo podría tener, y las reuniones con Sura, se hacen con talento malo, con psicólogo A, con psicólogo B, con psicólogo C, con conformador 1, con conformador 2, eso es casi una junta directiva, para poder evaluar mucho, una aprendizaje de ese nivel. Ayer, y todos los días, quiero decirles colegas, algo muy puntual, a mí la discapacidad me da sorpresas, por algo que dijeron aquí antes de, en estas intervenciones, porque ellos ya están, no necesitamos incluirnos a ellos, ya ellos están incluidos, esas sorpresas que a mí me ha dado, la discapacidad en el mundo laboral, me permite todos los días, tener una fortaleza de decir, ese pueblo, un aprendiz que nosotros, técnicamente aquí, como colegas, se le decíamos, esta niña, ¿cómo no va a ir con ella en Sura? ¿Cómo le viene a Sura? Sura era la dueña de su patrocinio, ahí la tuvo, nosotros decíamos, Sura sería por, un tema de beneficio tributario, Sura, ¿por qué no? Hubo el espacio, tuvo el patrocinio, por lo que me encontré ayer, fue impecable, podré compartir, no tengo, porque eso es público, la evaluación que Sura le hace a esa niña, ojalá todos los empresarios, y sea una evaluación de ese nivel, del tipo de seguimiento de nuestros aprendices, eso es generar empoderamiento, eso es generar sentido de pertenencia, eso es generar calidad para las organizaciones, calidad para estas personas con discapacidad, que uno diría, entre comillas, todavía siguen siendo muy invisibles como tal. sorpresas. Gracias, y yo también doy mi total apoyo a estos aprendices, y los presento en la empresa. Vale, hay que buscar, yo cargo valeta, yo tengo un lunes de, mi dinámica en el SENA es, yo soy contratista de, en área de comercio, y como mercadólogo, es mi contratista, yo vengo trabajando a sus sueños con la discapacidad, uno le dice, si esto ya pasó la milla, si yo paso la milla, porque yo hago visita a la domiciliaria, eso en el contrato no está. Yo hago relaciones corporativas, que es el distancia de la organización, de la institución, pero yo la hago porque tengo empresas amigas, que quieren saber de la experiencia. Yo hago ser a mi barrio, que hay una estratega que teníamos, que nos perdió, que yo a los barrios, me arreduro con algunas OLGs, con algunas acciones comunales, o me dicen, ve, allá yo coge con discapacidad. Entonces, la familia, como muchas de las familias en Colombia, están tocando puertas, ¿qué hacemos con esos jóvenes? ¿Cómo lo articulamos? Bueno, yo hago esa función. Y digamos que el programa siempre oscila entre 25 y 33 aprendices, 25 y 33 aprendices. Pero el margen de que cuando escribimos, arrancamos la formación, el cero de excepción casi en el 90%, habrán personas sordas, adultas, personas conectivas adultas, que llegan a la escena buscando la oportunidad de una sonrilla para el mundo laboral, y los toleramos en la vida en que corrieron un trabajo, entonces se nos va, se nos pecan algunos retiros voluntarios. Pero que por tema de la formación, que por tema del programa, que por tema de bullying, que por temas de instalaciones, que por una cantidad de ítems que pueden surgir, aquí no se sube, aquí se viene a pasar alegre con los aprendices, y cada uno responde por su propio aprendizaje, según su imaginario, según su concepción, lo que he venido articulando en el transcurso de estos casi ya 40 minutos, según también su inteligencia. Muchísimas gracias, profe Jaime. Nada, unas experiencias muy, muy enriquecedoras para todos. Comentarle que estos tres días hemos venido, y para resumir, viendo experiencias, pues, desde la ciencia, desde la academia universitaria, y luego nos encontramos con unas grandes y adorables sorpresas en el SENA. Realmente es una entidad que tiene un capital humano muy, muy, muy interesante, y muy comprometido, como es el caso suyo, e incluso de otros instructores que nos han apoyado, y nos han abierto ese mundo de posibilidades en el que nos encontramos, y lo hablo de manera personal, con que yo no necesito incluir a nadie, que yo necesito es incluirme en el mundo de las personas con discapacidad. Creo que de inicio tenemos que cambiar ese chip y entender que el mundo es más bien al revés, no es como lo concebimos normalmente. Muchísimas gracias. Una última intervención, antes de cortar, si hay jóvenes, si tienen en esas regionales jóvenes con discapacidad, digamos, y oportunidad en el mundo laboral, y si le hagan a esas familias, que por favor, le den hechos, que su hijo no herede su pensión, ellos pueden conseguirse su pensión. El país, este o los días, tiene unas políticas realmente interesantes. Yo lo digo, si la discapacidad toca la puerta de mi casa, yo me entero de todo lo que podía haber, o empiezo a explorar de lo que podía haber. Si la discapacidad no toca la puerta de mi casa, el problema no es el mío, el problema es el vecino. Queda mi número telefónico, tiene mi correo electrónico, lo podrán compartir. Este es un tema que es de todos, y este es un tema que, cuando usted se articula con las familias, cuando usted se articula con estos jóvenes, yo creo que es uno de los grandes roles que tenemos nuestros, como instructores, como administrativos, y creo que es la función que le podemos cumplir. Y si alguien se nos acercó con discapacidad en nuestra vida, era porque si alguien estaba programado para acompañarnos en estos momentos de vida. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien? Ahí está el teléfono y el correo electrónico. Muchísimas gracias, instructor. Muchas gracias a todos por su participación. Y pues a través de los compañeros del Sistema de Bibliotecas, también agradecer a las editoriales y a todos los colaboradores externos que pues muy amablemente nos brindaron este espacio. Esperemos poder seguir teniendo espacios como estos y por supuesto que le estaremos invitando, instructor Jaime, y estaremos invitando a la comunidad para que se fortalezcan estos procesos cada día más. Mil gracias, mil gracias a todos. Y bueno, estaremos pues pendientes de las inquietudes y como les digo, tratando de realmente generar este tipo de espacios e incluso espacios que nos conecten con la inclusión. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Y estaremos publicando los videos en las redes en YouTube del Sistema Nacional de Bibliotecas. Buen día. Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias.